Soy muy fan de los gifs que pone Birlanga en el Twitter, en las redes sociales. Cuando inicia el programa dice, comenzamos el larguero con Diago de Vega, el enlace, y viene un gif ahí para celebrarlo. Soy muy fan, muy fan de esos gifs que pone Birlanga en las redes sociales. Las once y media, las diez y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 28 de octubre, día en el que ha arrancado la décima jornada de Liga en Primera División, lo ha hecho con un partido, y ha sido el de Butarque, donde han jugado el Leganés y la Real Sociedad, y donde ha ganado el conjunto vasco 0-2, con goles de William José y de Xavi Prieto, que ya lleva dos golitos esta temporada, los dos de forma consecutiva. Marcó la semana pasada y ha vuelto a marcar hoy. Resultado que mete a la Real arriba, con 16 puntos, sexta posición, que da derecho, ya sabéis, a jugar en Europa la próxima temporada. El Leganés, por su parte, se queda con diez puntitos, décimo cuarta posición, y de momento tan solo dos puntos por encima de los puestos de descenso a segunda. Para mañana, otros cuatro partidos. A la una de la tarde, en el Molinón, el Sporting de Gijón recibe al Sevilla. A las cuatro y cuarto, en Mendizorroza, el Real Madrid visita al Alavés. En los blancos, sin Sergio Ramos, Casemiro, Modric por lesión, y sin Carvajal, ya sabéis, por sanción. Bueno, vuelve Real Madrid a jugar en el campo donde vivió la famosa cucaracha. ¿Os acordáis de ese partido hace diez años ya? Marcó Ronaldo y se tiraron al suelo Ronaldo, Roberto Carlos y Robiño, los tres brasileños de Real Madrid, empezaron a hacer el baile ese así, moviendo las piernas y los brazos para arriba, lo que se calificó en su momento de cucaracha, y que luego trajo mucha cola, porque hubo comentarios de si había sido falta de respeto, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues vuelve a jugar el Real Madrid en Mendizorroza, diez años después. A las seis y media, en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid recibe al Málaga, donde no van a estar Coque por sanción, pero Simeone recupera a Saúl Níguez y a Gaitán. Y para las nueve menos cuarto, nos queda el partido del Camp Nou, donde el Barcelona se va a enfrentar al Granada, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. Luis Enrique, que no va a poder contar ni con Iniesta, Piqué, Jordi Alba y Matié y Alís Vidal por lesión. Además, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha confirmado hoy que se ha solicitado a la Federación Española de Fútbol la devolución de una subvención de 220.000 euros, concedida en 2010, para crear una escuela de fútbol en Haití. El Consejo Superior de Deportes reclama esta cantidad, a la entidad presidida por Ángel María Villar, ya que esta escuela nunca se llegó a construir. Lo sorprendente de todo esto es que Villar, al frente de la Federación Española, no considera que es el momento de devolver esa cantidad de dinero, que el Consejo Superior de Deportes le dio 220.000 euros para crear una escuela en Haití, y como tampoco creyeron conveniente en ese momento crear una escuela, que era para lo que estaba destinado ese dinero, pues parece que han destinado ese dinero a otras cuestiones. Ahora, evidentemente, el Consejo Superior de Deportes le reclama esa cantidad, que era para un acto social, en este caso. No sé, a mí me da que el Consejo Superior de Deportes tiene que insistir, y si no llevarlo ante la justicia ordinaria, para que la Federación Española de Fútbol devuelva esa cantidad de dinero. Porque es que lo que estamos viendo en los últimos años es que Ángel María Villar hace lo que le da la gana. Se pasa las leyes por donde se las pasa, convoca a las elecciones cuando quiere, de la forma que quiere, y con las condiciones que tiene, que quiere, saltándose todas las normas, y ahora le dan 220.000 euros. Le dan no. Le ceden 220.000 euros para crear una escuela en Haití, y no se crea esa escuela, y se quedan los 220.000 euros. Hombre, tendrá que justificarlo. Primero el gasto, ¿dónde están esos 220.000 euros? Y luego, en el caso de que no hayan tenido un destino social, como era en este caso, que era en una escuela en Haití, tendrá que devolverlos. Vamos, digo yo. Pero me sorprende que Villar haga definitivamente lo que le da la gana cuando le da la gana. Y aquí no pasa nada. Se pasan las leyes a la torera, argumenta, o digamos, gestiona el seguir en el cargo con unas elecciones cuando le da la gana y como le da la gana, y aquí no pasa nada. Todo el mundo sabe que lo hace mal, e incluso él reconoce en el juicio que sabía que lo estaba haciendo mal, y aquí sigue sin pasar nada, y esto, hombre, lleva más de, me parece que son 27 años, una cosa así, en el cargo. Hombre, pues yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no?, de que uno no puede ir haciendo por la vida lo que le va dando la gana. En fin, esperemos que esto se llegue hasta el final y que paguen las consecuencias, que las tenga que pagar. Pero vamos, o sea, 220.000 euros para crear una escuela en Haití, después del terremoto famoso y fatídico en donde murieron miles y miles de personas, y en vez de hacer la escuela, esos 220.000 euros, se quedan por el camino. 220.000 euros. En fin, que ojalá lleguen hasta el final y que devuelvan ese dinero, evidentemente. Todo esto lo ha confirmado Cardenal en la sede del Consejo Superior de Deportes, donde se ha llevado a cabo el acto de renovación de Sergio Escariolo, como seleccionador español de baloncesto, para los próximos cuatro años. En el mundo del motor, este fin de semana, volvemos a tener doble cita. En motociclismo, se celebra el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepán. Hoy se han disputado la primera jornada de entrenamientos libres y para esta madrugada tenemos las calificaciones. Bueno, toca madrugar un poco, porque a las 6 y 35 es Moto3, a las 8 y 35 MotoGP, y para las 9 y 5 nos queda la sesión de Moto2. Y en Fórmula 1 también se disputa el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde no vamos a tener que madrugar, todo lo contrario, porque tanto la calificación mañana como la carrera del domingo se disputan a las 8 de la tarde. Y por cierto, que vamos a estar en, nada, en un ratito vamos a estar en México, donde se ha descolgado Sebastián Vettel, con unas declaraciones en las que llama tonto a Fernando Alonso y no deja tampoco en muy buen lugar a Carlos Sainz. Dicen que los dos le han estorbado, digamos, una vuelta lanzada en una vuelta en la que estaba probando el coche, que los dos le han molestado y ya te digo, literalmente ha dicho que Fernando Alonso es tonto. Luego estamos en México y hablamos de todo esto. Y en baloncesto, partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga, ha ganado el Barcelona en el Palau al Brose Bamberg de Alemania, 7-8-7-4. Además de la victoria, dos datos a destacar. La primera, buena, la reaparición de Coponen tras el accidente de tráfico que sufrió a principios de mes y la mala, la gravísima lesión de Pau Rivas, que va a estar unos cuantos meses de baja porque sufre rotura completa del tendón de Aquiles. Así que me da a mí que es adiós a la temporada porque la rotura del tendón de Aquiles 8 meses no se lo quita nadie. 11-37, contado todo. Empezamos. Papá, voy a coger la bici. Vale, pero la de ruedines, ¿eh? Y ponte el casco, las coderas, las rodilleras y unas espinilleras por si acaso. Si solo voy a estar en el jardín. Pues ponte también repelente de mosquitos. Si te preocupa la seguridad de tu familia, ahora tienes un nuevo Volkswagen Touran, elegido por Euro un capital más seguro de su categoría en 2015 por 20.800 euros. Volkswagen. Por concretar, me dice Palacio que exactamente Vettel lo que llama es Alonso idiota y a Carlos Sainz tonto. Así que bueno, que se ha despachado a gusto el alemán. Como digo, luego vamos a estar con Manu Franco en México para ver además las reacciones al margen de cómo ha ido la jornada las reacciones a todo esto. Pero antes se ha disputado un partido de liga correspondiente a la décima jornada en primera división. Ha sido el de Butarque y ha ganado la Real. Ha ganado la Real y bien, porque lo ha merecido. Le ha ganado 0-2 al Leganés con goles de William José que está fantástico en este... Iba a decir inicio de temporada pero llevamos 10 jornadas o sea que está fantástico en esta temporada. Y Xavi Prieto que ha metido su segundo gol en esta temporada. Y creo que todavía apurando en zona mixta está Óscar Ejido con protagonistas que van saliendo por ahí. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Yago, muy buenas noches. Pues aquí estamos en Butarque esperando a los protagonistas de este Leganés 0 Real Sociedad 2 el Leganés que sigue sin ganar en casa en los cinco partidos que ha jugado hasta ahora en la primera división y la Real Sociedad sin embargo que consigue su segunda victoria consecutiva en Liga algo que no había hecho todavía esta temporada. Un segundo lo que aparece mira, aparece justo ahora en William José el que ha marcado el primer gol del partido el 0-1 el segundo el ha hecho Xavi Prieto se me dejan en un momento los compañeros en directo para el larguero William José muy buenas. ¿Ha sido el mejor partido fuera de casa que habéis hecho? Yo no sé yo creo que sí pero tenemos mucho partido todavía y tenemos que seguir adelante. Nos ganáis fuera de casa desde el 27 de agosto tres derrotas consecutivas fuera ya tocaba, ¿no? Sí, claro nosotros sabíamos la responsabilidad de todos de sumar de sumar los tres motos y gracias a Dios conseguimos sumar. Ha dicho el subio en rueda de prensa que había que destacar a todo el equipo que no había uno concreto que hubiera sido el mejor. Sí, claro nosotros todos los jugadores los místeres también están todos contentos con la victoria la segunda consecutiva ahora seguir sumando dentro de casa también ¿Qué se siente durmiendo hoy en puesto de Europa League? Está temprano todavía tenemos mucho partido todavía delante y tenemos que seguir así para después pensar en la Copa. William, muchas gracias. Nada. Pues este Iago era el protagonista del primer gol de la Real Sociedad el Leganés por su parte que acumula su tercera derrota consecutiva en Liga un Leganés que desde hace yo creo que cinco años no encajaba tres derrotas consecutivas y estaba el equipo en segunda división B la próxima semana el Leganés el domingo a las 12 de la mañana va el Bernabéu palabras mayores para el equipo de Butarque gracias Oscar esa conexión con Butarque hemos escuchado al autor del primer gol de la Real Sociedad William José y la Real que como digo se mete arriba se mete en sexta posición en puestos de Europa League eso sí tiene que todavía disfrutarse el resto de partidos de esta jornada y el Leganés que se queda ahí con diez puntitos dos por encima del descenso y bueno a ver cómo acaba la jornada pero incluso podría caer en puestos de descenso a segunda división vamos con con el lío del día con el lío económico del día Pedro Fuyana ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? Diago buenas noches habéis estado esta mañana en el Consejo Superior de Deportes en el acto de renovación ahora escucharemos a Escariolo cuatro años más al frente de la selección española de baloncesto pero hemos escuchado a Cardenal hablando lo que contaba yo al principio reclamándole a la Federación Española de Fútbol 220.000 euros que eran destinados para una obra social o un acto social no se hizo con lo cual le reclama ese dinero sí la cuestión es que en 2010 después del terremoto de Haití la fundación de la Real Federación Española de Fútbol solicitó al Consejo Superior de Deportes una subvención de 220.000 euros para tratar de colaborar con la sociedad haitiana pues formando una escuela una escuela de fútbol y para ello pues pide esos 220.000 euros tras el terremoto que afectó a la comunidad de Haití es una inflación que publicaba hoy el diario El Mundo y que además se reconoce que seis años después no hay ni rastro de nada ni del dinero ni de las escuelas ni de pelotas ni porterías nada de nada no se ha seguido el rastro no hay absolutamente ni una sola pesquisa de dónde ha ido ese dinero pero en Haití no está y no hay justificación convincente que pueda decirle al Consejo Superior de Deportes dónde está ese dinero hay una ley de subvenciones públicas que obliga evidentemente a justificar de manera muy clara ordenada y debidamente el fin del dinero público para el que se solicita se tiene que registrar todo y no tienen ningún conocimiento el Consejo Superior de Deportes de lo que ha pasado a este momento por tanto una vez que han comprobado que no hay un camino lógico no hay una finalidad no se ha hecho nada con ese dinero le dicen a la federación que tiene que devolver esos 220.000 euros y la respuesta de la federación sorprendente o ya no a estas alturas es que no va a devolver ese dinero porque ellos entienden que hay una justificación que a ellos les vale les vale a ellos pero evidentemente no le vale al Consejo Superior de Deportes así lo explicaba esta mañana el presidente del CSD Miguel Cardenal que la federación pues ha considerado que no era procedente el reintegro y ha dado sus explicaciones sus justificaciones pero no no le puedo trasladar ahora el detalle en nuestra opinión y de acuerdo con las comprobaciones que hemos llevado a cabo no se habían cumplido los objetivos que habían motivado la concesión de esa subvención y por tanto habíamos pedido que se devolviera el dinero hace ya tiempo que se le requirió a la federación que la devolviera de manera íntegra bueno es que el tema es alucinante o sea hay un país que sufre un terremoto Haití llega a la fundación de la Federación Española de Fútbol y dice oye a través del Consejo Superior de Deportes oye mira yo creo que podíamos hacer un acto bueno un acto social allí creamos una escuela esta gente que lo está pasando mal bueno 220.000 euros venga va toma 220.000 euros y creas una escuela allí para ayudar a este país que lo ha pasado tan mal fenomenal seis años después no hay ni escuela ni se ha hecho nada allí según el Consejo Superior de Deportes digo eh y se reclama entonces tú le dices a la federación oye los 220.000 euros que te dejé para la escuela escuela que ibas a hacer en Haití ¿dónde está? o sea la escuela no está no sé cómo tenéis el proyecto tal y la federación no o sea no solo no ha hecho el proyecto no ha llevado a cabo aquello por lo que pidió el dinero sino que dice que no le viene bien en este momento devolver los 220.000 euros a mí ¿qué queréis que os diga? pero me parece una golfada allá cada uno pero que a uno le den dinero para ayudar a personas que lo están pasando mal y se lo quede en mi pueblo eso tiene un nombre pero como tampoco me quiero comer una demanda pues tampoco lo voy a decir pero creo que blanco y en botella esto es muy fácil o sea cuando uno pide dinero para ayudar a otras personas y se lo queda es lo que hay digo siempre según el Consejo Superior de Deportes que ya ha dicho Cardenal según lo hemos escuchado además ahora mismo que se lo llevan reclamando un tiempo y que ha dicho que la propia Federación Española del Fútbol le dice que mira que lo han empleado en otras cosas y que como que ahora no les viene bien de hecho ha reconocido Cardenal que llevan muchos meses comprobando esta situación que todavía están intentando desgranar pero que no quería dar en este sentido muchas pistas públicas de qué camino están siguiendo pero que ellos ven que no está justificado es más incluso la ley de subvenciones permite que una subvención si no está del todo bien justificada la puedas devolver pues una pequeña parte la mitad de la subvención no no ha dicho que la devolución tiene que ser íntegra es decir que la justificación es cero es decir que tú vas a crear una escuela y al final solo has podido llevar material deportivo a un sitio no has podido hacer la escuela porque el país no te lo ha permitido porque el sitio donde lo tenías porque al final no ha salido pues mira tengo un gasto justificado de 80.000 euros pues devuelvo la diferencia es que en este caso no está justificado nada digo a día de hoy que mañana llega la federación española del fútbol y pone encima de la mesa y dice mire señores esto está justificado de esta manera pa 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 y pa y perfecto justificado pero es que ahora mismo está sin justificar ni un solo euro de esos 220.000 yo me imagino que irá al consejo superior de deportes hasta el final con todo esto como tiene que ser hay que decir que en este tipo de decisiones evidentemente son ejecutivas por tanto tiene toda la potestad del mundo del consejo superior de deportes para exigir ese dinero y se lo tienen que devolver obligatoriamente el problema es ese que la federación no es que mire para otro lado no no ha dado la respuesta y la respuesta es que ellos consideran que no tienen que devolver ese dinero porque tienen justificaciones necesarias que no ha querido reconocer públicamente todavía ha dicho que las va a estudiar van a ver este tema en profundidad y luego pues van a hacer público lo que está diciendo la federación y el por qué no da ese dinero pero que no lo va a devolver por ahora la federación española del fútbol 220.000 euros públicos de todos nosotros correcto así está la película esperemos que se solucione cuanto antes y que ese dinero por supuesto aparezca a todo esto como decíamos al inicio esto ha sido en el acto de presentación de ese acuerdo de renovación de escariolo al frente de la selección española de básquet si el técnico italiano que renueva como seleccionador para el próximo ciclo olímpico es decir cuatro años más había acabado contratos recordamos después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro una renovación que además ya avanzó playbasket en esta casa hace varias semanas y que hoy se ha hecho oficial firma hasta el 2020 porque tiene plena confianza en él la federación española y además porque escariolo también reconocía este mediodía que tiene muchos retos por delante no sólo el de mantener el nivel deportivo de la selección que ha ganado por ejemplo las últimas temporadas tres eurobasket una medalla de plata en Londres 2012 o más recientemente la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sino también porque hay un reto por delante que es el cambio generacional que ya se está viviendo en esta selección y que él también quiere comandar el cambio generacional realmente no es un reto per se es una necesidad que poco a poco progresivamente pueda puede hacerse necesaria conforme vayan decidiendo de dejar la selección los jugadores más veteranos este año ha decidido José Calderón no tenemos todavía ninguna comunicación o constancia de nadie más bueno de momento Calderón es el que ha dicho adiós a la selección y decía en este caso Escariolo que de momento a día de hoy no tiene constancia de ninguno más de los que pueda retirarse en los próximos años es cuestión de tiempo que vayan cayendo uno detrás de otro y que esa generación de oro que nos ha dejado tantas alegrías pues como la ha pasado la de fútbol poco a poco vaya dejando paso a lo siguiente lo complicado es mantener el nivel el conseguir seguir ganando lo que hemos ganado hasta ahora con lo difícil que es hay aerobasket el año que viene quizás muchos van a tratar de estirar hasta esa próxima cita más lejos queda ya el Mundial de China y sobre todo evidentemente mucho más lejos los Juegos de Tokio por cierto en este próximo ciclo olímpico se va a convertir Escariolo en el segundo entrenador con más partidos dirigidos a España superando a Lolo Sainz pero eso sí es muy lejos de los 432 partidos en prácticamente 27 años que dirigió la selección Antonio Díaz-Miguel sí bueno es que Antonio Díaz-Miguel era sinónimo de selección española las cosas como son gracias Fuyana hasta luego otro lío el que tiene el Deportivo de la Coruña encima de la mesa después de la sanción de 120.000 euros que le impuso el Comité de Disciplina Fran Hermida ¿qué tal? muy buenas no, antidisciplina no, antiviolencia 120.000 euros justificados en una pancarta que ha aparecido en la zona de Riazor Blues en los 4 partidos que ha jugado el Deportivo en casa esta temporada efectivamente a 30.000 euros por cada uno de esos 4 partidos dan el total de los 120.000 euros que es pues esa última multa última propuesta de multa de la Comisión Antiviolencia esta mañana teníamos ocasión de hablar en la cadena SER con Tino Fernández el presidente del Deportivo y se mostraba dolido en primer lugar porque han solicitado en varias ocasiones ser recibidos por la Comisión Antiviolencia para intentar buscar explicaciones a ya algunas multas que han llegado anteriormente y nos comentaba Tino Fernández que en ningún momento han tenido respuesta por parte de esa comisión que ni lo reciben ni los escuchan y indicaba al presidente que no comprende los motivos por los que se le están imponiendo estas multas esta última como decimos 120.000 euros por una pancarta sin contenido violento de ningún tipo pero firmada por los Riazor Blues y la Comisión Antiviolencia considera que es un grupo violento y que por lo tanto no debería haber esas pancartas por parte del club lo que dicen es que es desde hace unos meses una peña oficial que cumple los requisitos marcados por la Liga de Fútbol Profesional para estar inscrita en el libro de registro de Peñas de hecho está ya inscrita y bueno pues si las anteriores multas las han recurrido y por ahora no han pagado nada hoy nos decía esto que asumen ya desde este momento que no van a pagar esa multa Creo que no tienen razón a nosotros nadie nos ha comunicado que una pancarta que pone Riazor Blues expresamente y sobre todo indicándonos la base legal no pueda pasar y lo que ya es un sinsentido y ya si lo llevamos a actuaciones pues tan recientes como el botellazo de Valencia que por tirar una botella al campo sean 1500 euros y a nosotros por algo que en lo que sencillamente no sucede nada pretendan ponernos y digo pretendan porque no lo van a conseguir que paguemos eso 30.000 euros por cada uno de los partidos repito en partidos que no está pasando absolutamente nada Bueno pues Tino Fernández el presidente del Deportivo de La Coruña que dice que en ningún caso va a pagar esa multa de 120.000 euros o proposición mejor dicho propuesta mejor dicho de multa de antiviolencia con respecto a esa pancarta que ha aparecido en los cuatro partidos de casa ¿Cuál es la pancarta Fran? Bueno es una pancarta que habitualmente está en la zona de los Riazor Blues donde dice Jimmy Vive y que está firmada por este grupo por los Blues hay que recordar una cosa y es que en el estadio de Riazor y supongo que será también en otros estadios hay un encargado de seguridad y sobre todo entre ese encargado de seguridad y la policía son ellos los que habitualmente dicen qué símbolos se pueden lucir y cuáles se retiran tanto con la afición local como con las aficiones visitantes ha habido de hecho alguna que otra polémica y el club o sea así lo ha indicado en otras ocasiones me recuerdo pues por ejemplo con visita de aficiones del Sporting de Gijón o del Valencia donde había algunas pancartas que podían tener pues cierta simbología podríamos decir filonafi y bueno pues el club decía no no que nosotros no tenemos nada que ver en esto es la policía quien dice lo que sí y lo que no y en este caso pues comunicaba también el presidente del deportivo ellos están a lo que diga la policía y la policía en ningún momento ha dicho que esa pancarta tuviera que ser retirada por aclarar Fran que Riazor Blues sea ahora mismo una peña reconocida oficial eso quien lo oficializa el club la liga quien hace oficial que Riazor Blues sea una peña oficial una peña oficial de qué bueno pues la liga de fútbol profesional obliga a los clubes a tener un libro de registro de peña donde pues hay una serie de requisitos para que estén ahí entre ellos pues que los miembros de esa peña estén perfectamente identificados en su día yo creo que fue a raíz del tema del asesinato de Jimmy el deportivo recibió algunas multas precisamente por no tener ese libro en orden bueno pues a partir de ahí se pusieron manos a la obra y uno de los objetivos fue que precisamente esta peña pues pasase a estar oficializada pues hace a tener pues cumplir esos requisitos de la liga de fútbol profesional y poder estar en ese libro de registro y como te digo bueno pues parece que desde hace unos meses es así han cumplido los requisitos y son una peña oficial a todos los efectos bueno como en cualquier otra y con sus miembros perfectamente identificados pero a lo que voy esto lo hace oficial la registra como oficial la liga de fútbol profesional si si ah vale pues entonces era la liga de fútbol profesional la que tenga que responder ante esta denuncia de antiviolencia con respecto a una pancarta de todas maneras eh permitidme que diga que reconocer a una peña eh que se ha visto relacionada con asuntos eh violentos y mantener el mismo nombre eh con parte de la misma gente que estaba en su momento no es la decisión más inteligente eh esto es muy bonito esto es muy bonito lo de eh querer mantener el mismo nombre pero evidentemente si ahora hay una peña en el Real Madrid que se registra y se llama Ultrasur se va a registrar y se va a reconocer o se va a relacionar con la gente que estaba antes si ahora hay una peña que se registra en el Barça y se llama Voice of Noise se va a asociar a la gente que había antes si tú llamas a una peña eh en Ríazor Blues se va a asociar a la misma gente que había antes de cajón si y de hecho en su día cuando suceden pues los acontecimientos de Madrid Río una declaración de Tino Fernández que llega a ser pues bastante polémica va precisamente en ese sentido ¿no? hablaba de que posiblemente había que pues cambiar la marca a esa peña de Ríazor Blues pues pasándose pues en esto que estás diciendo ¿no? en que por un lado bueno pues en Coruña sí que se puede atender a determinados matices como que bueno pues que alguna gente que estaba relacionada con esta peña ya no está ahora mismo ahí dentro si hay una pancarta eh Fran perdóname si hay una pancarta que pone Jimmy vive evidentemente es porque está la misma gente que estaba antes punto si bueno pero bueno no no si bueno no estamos hablando de una no pero digo en este caso estamos hablando de una pancarta que no tiene ningún contenido que marque la ley como contenido por supuesto en este caso bueno pues está homenajeando a una persona que nos puede resultar pues más próxima al ideario de cada uno o más próxima al estilo de vida de cada uno pero bueno a fin de cuentas es una persona que ha muerto eso es impepinable ¿no? y bueno pues es el homenaje que le hacen pues sus amigos en ese sentido a lo que voy que muchos de ellos que muchos de ellos estarían en Madrid-Río el día que pasó esto bueno yo ahí ya no entro porque eso ya no lo sé al detalle yo lo imagino a lo que voy que es que el presidente en aquel momento dijo que posiblemente lo bueno sería intentar poner otro nombre y resetear totalmente el terror Ria For Blue y bueno pues la gente más próxima ahí gente que llevaba pues bastante tiempo pues a lo mejor pues no fue tan no recibió también esa idea y bueno pues al final se ha mantenido el nombre y se ha intentado pues darle otro aire como digo la gente encargada de la seguridad pues de nosotros tampoco es que conozcamos uno por uno los integrantes de esa peña pero la gente del club encargada de la materia de seguridad nos dicen que bueno pues mucha de la gente que históricamente estaba relacionada ahí ya no está y que por lo tanto pues bueno piensan que se ha empezado una nueva etapa si es así o no pues solo el tiempo lo dirá Correcto ojalá ojalá se haya cambiado se haya reseteado eso y que no haya ningún tipo de conflicto en el futuro con la peña con los aficionados del Deportivo de La Coruña que me consta que es una de las mejores aficiones una afición fantástica en nuestro país gracias Fran hasta mañana venga un saludo 11 y 56 vamos con el fútbol si un solo paso puede mejorar tu vida imagina dar millones de pasos bailando en la escuela de danza creativa encontrarás todos los estilos ballet, danza creativa swing, claqué y el título oficial en flamenco grupos para todas las edades y para tu bienestar yoga y pilates ven a bailar con nosotros a la escuela de danza creativa divinopastor7 y escueladanza creativa punto com el retorno hasta aquí hemos llegado el retorno la segunda temporada en el infante Isabel en la calle Barquillo el retorno de Leo Harlen Inacio y Sergio Laya el retorno el retorno claro porque es la segunda temporada claro el retorno el retorno perdona la feria del vehículo de ocasión en ocasión plus busca, compara y no vas a encontrar nada mejor ocasión plus 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros del 14 de octubre al 7 de noviembre estamos en Getafe Larroza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasión plus punto com desde el 29 de septiembre ¿qué va a pasar? que volvemos al teatro Infanta Isabel ¿ah sí? sí, segunda temporada de éxito de hasta aquí hemos llegado en la calle Barquillo en la calle Barquillo ¿y sabes quién viene? ¿quién viene? Leo Harlem Sinacio que soy yo y Sergio Laya ¡buah! ¡qué maravilla! Leo Harlem eres tú sí vuelve a Arapiles 16 la sesión final de Freud con Helio Pedregal y Eleazar Ortiz dirigido por Tan Sintausen hablan con ironía y humor del amor el sexo el arte Dios y la vida temporada limitada produce fundación de la Universidad Internacional de La Rioja la sesión final de Freud Arapiles 16 venta de entradas en tiquetea trápalo y taquillas Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radiomadrid.es El Larguero con Yago de Vega Casi las 12 las 11 y 59 minutos nos metemos ya a analizar los partidos de mañana empezando por el de las 4 y cuarto el partido de Mendizorroza donde vuelve a jugar el Real Madrid 10 años después de la famosa cucaracha Antomeana ¿qué tal? Muy buenas ¿qué tal Yago? ¿cómo estás? ¿te acuerdas de aquel momento? Me acuerdo perfectamente en las imágenes de la liga con los brasileños del Real Madrid en esa zona de Bendito Roca y es un partido que se nos viene a todos a la mente como tú dices después de muchos años sin que el Madrid vaya a jugar a Vitoria ¿cómo llega al Madrid a esta cita? Pues llega con la BBC en el onfe inicial al menos lo ha dejado entrever en la rueda de prensa ya está el equipo en Álava aterrizaban eso de las 9 de la noche han tenido suerte los seguidores madridistas en esa ciudad porque han firmado autógrafos en la típica sesión Karim Benzema y Rafael Varane y mañana van a jugar otra vez sin Modric y con esa sensación de que en el centro del campo falta un Casemiro ese Casemiro que tiene en mente es Marcos Llorente no puede jugar mañana por la cláufla del miedo y sobre ello ha hablado Zidane en Valdebebas Es que está jugando él está jugando y yo lo veo lo veo mucho entonces me alegro por él y además era la idea y ya está ahora lo que yo tengo que hacer es pensar a mi partida a nuestro partido nosotros que mañana va a ser un partido muy muy complicado y esto esto me preocupa más Es un Real Madrid que no puede contar con Dani Carvajal que está sancionado va a ser un equipo muy parecido al de las últimas jornadas en liga con la BBC arriba con esa sensación de que Morata y Lucas Vázquez necesitan más minutos y con un cristiano que busca marcar después de valer jornadas un poco ofuscado hoy ha explicado lo que siente cristiano y cómo le ve sin marcar su entrenador Bueno enfadado puede ser pero es normal porque él quiere quiere meter que mete el gol y es normal pero luego no con ansiedad con más preocupación que eso no lo que lo que es Cristiano Ronaldo es único entonces su nivel él lo ha puesto totalmente alto que cada vez que juega un poco o que no meta gol es lo de fuera pero hay que vivir y él tiene que vivir con esas cosas es que la costura de los fenómenos bueno creo que no vamos a descubrir después de tantos años Meana como es Cristiano Ronaldo lo competitivo que es y no es que no se enfade por la racha o que se enfade en este caso por la racha que lleva sino que él se enfada si no marcan cada partido si hoy charlaba en el tramo local de ser deportivo sin victoria con Kevin Fernández y yo le he notado a Kevin como con ganas de que no se acabe la mala racha de Cristiano mañana en cualquier ciudad saben que Cristiano es un fenómeno y que lleva sin marcar y que no está en su mejor momento y que es un Cristiano posiblemente más bajo que hace un año pero es que si mañana Cristiano mete cuatro goles tampoco nos sorprende a nadie y déjame que te diga antes de acabar que es el último partido antes de que Bale firme su renovación lo adelantó Manu Carreño hasta dos mil veintidós tenemos Gareth Bale de Blanco así que el próximo lunes en el Santiago Bernabéu se va a firmar ese nuevo contrato hasta el treinta de junio del año dos mil veintidós compañero de Vitoria Kevin Fernández que tal buenas noches que tal Diego muy buenas noches tienes razón Miana que si sigue la racha tampoco pasa nada si ya le decía Antón en este mediodía que aquí en Vitoria no nos importa si pasa una semanita más con la racha luego ya que meta los que quiera pero que aguante una semanita más que no pasa nada ¿Puedes a ver Miana? No, no mandaremos un mensaje a Cristiano a ver si lo tiene en cuenta porque no tiene buena pinta ya aviso a Lecuona y compañía que no tiene buena pinta a ver qué pasa mañana después de eso de una semana en la que él se ha dado muchas vueltas a la cabeza no estuvo en León y quiere marcar en ese estadio Gracias Miana un abrazo hasta mañana Kevin ¿cómo está el Alavés? Mira te cuento de primeras que ese protagonista esa jugada de la que hablabais de la cucaracha famosa de hace diez años tiene un protagonista que es Mauricio Pellegrino que por aquel entonces estaba como jugador con la camiseta del Deportivo Alavés ahora está como entrenador y se lo hemos preguntado hasta mañana ha puesto una sonrisita irónica pero ya te digo yo que recordando el momento la verdad es que no lo hacía no le hizo en el momento mucha gracia aquella celebración del Real Madrid te cuento sí te cuento que en lo puramente deportivo tiene tres bajas Mauricio Pellegrino por lesión Ibai Gómez que tiene una elongación en el bíceps femoral la verdad es que le hemos visto salir esta mañana del entrenamiento y cogeaba bastante es una pena este chaval que tú le conoces y que las lesiones le están lastrando justo ahora cuando empezaba a tener la confianza de Pellegrino tampoco está central Víctor Laguardia que tiene una sobrecarra en el aductor y Marcos Llorente con esa cláusula del miedo el Deportivo Alavés si hubiese pagado una cantidad impuesta por el Madrid le podría haber cliperado pero el club ha decidido que no sea así y con esas tiene que preparar el partido Pellegrino con el objetivo de romper a racha de tres partidos consecutivos sin ganar y sobre todo la plantilla ha hecho autocrítica porque sabe que el sábado pasado en Anoeta hizo el peor partido de la temporada y quieren lavar esa imagen ha enseñado con diferentes variantes y hago para el partido pero Pellegrino ha decidido que sea la defensa de cinco hombres la que se enfrente mañana al Real Madrid con la vuelta de Teo Hernández al lateral izquierdo de femenina al lateral derecho y una caga con tres centrales como son Alexis que vuelve al equipo Zou Fedal y Raúl García por delante la baja importantísima Llorente es una baja capital porque no hay un jugador en la plantilla que pueda hacer esa misma función ese mismo trabajo de sacar el balón controlado desde atrás Dani Torres y Camarasa son seguros parece que el capitán Manu García va a entrar para dar pulmón en el centro del campo y arriba tanto Daverson como Edgar buscarán las habichuelas en ataque se espera fíjate y hago un ambiente de bandera en Mendizorroza casi lleno 19.000 personas que van a arropar al conjunto de Pellegrino y creo que tienes ya un protagonista que es muy especial para él este partido lleva cinco temporadas en el Deportivo Alavés el gran capitán el que tenía el sueño de jugar con el Alavés en Primera División que es nosotros que Manu García que siente el Alavés te lo digo yo como a nadie y que mañana seguramente va a ser una de las grandes novedades en ese equipo de Pellegrino sí señor lleva cinco años cinco años en el que ha pasado de todo en el Alavés y ahora le toca disfrutar de la Primera División Manu García ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿qué tal todo? ¿preparados? sí, todo en orden todo en orden llega el Madrid buen partido de estos que uno vive durante toda la semana bueno, sí un partido en casa para nosotros importante venimos de derrota entonces pues la verdad que con ganas de que llegase y bueno pues hemos preparado evidentemente con mucha intensidad hombre pero estaremos de acuerdo en que no es cualquier partido de Primera División ¿no? bueno al final evidentemente viene el Madrid con todo lo que lo que conlleva alrededor del partido con todo lo que conlleva para también la afición que lo viven especialmente porque hace unos cuantos años que no vienen y están deseosos de vivir este fútbol de primer nivel y bueno pues en ese sentido sí que es un partido especial pero eso se nota durante la semana quiero decir la gente el que a lo mejor te paran por la calle en algún bar en algún sitio donde vayas a tomar un café o lo que sea en plan venga a ver si la ganáis ¿no? al Madrid y cosas de esas sí bueno es un partido como te digo que al final mediáticamente tiene una importancia muy grande tanto los periódicos en todas las televisiones entonces sí que durante la semana la ciudad lo tiene más presente y como tú dices sí que los aficionados y todo esto enseguida te recuerdan el partido a ganar el sábado a ver si podemos ganar saben que viene de Madrid y saben que es un partido un partido grande ¿te acuerdas la última vez que jugó el Madrid en Mendizorroza? creo que no la verdad no sé si es el partido que uno se marcó Ronaldo y tal una celebración un poco extraña ¿no? de acuerdo te iba a decir junta a Robinho Roberto Carlos y Ronaldo ¿qué te sale? sí sí lo recuerdo bueno me pilló en el campo pero bueno hace bastante tiempo de aquel año ¿tú de aquella qué edad tenías? ¿hace 10? pues 20 añitos 20 añitos con lo cual estabas pues dando ya tus primeros pasitos digamos de forma ya bien y profesional en el fútbol ¿no? sí sí ya ha pasado bastante tiempo ¿te imaginabas 10 años después estar jugando contra el Madrid otra vez en Mendizorroza y hacerlo tú contigo en el campo? no no claro que no es algo que empiezas de joven y siempre tienes ilusión más de niño quizás luego cuando vas conociendo un poco el mundo sabes que se pasan oportunidades y que es una situación difícil de que te produzca y mira pues mañana vamos a poder vivirlo este fin de semana nosotros y intentar competir contra ellos intentar hacer un buen partido y a ver si conseguimos sacar un buen resultado de todas maneras Manu estos son los partidos que yo creo que gente como tú vais a disfrutar especialmente porque tú sabes lo que es estar en segunda división B el sufrir el tener que plear por el ascenso el subir de segunda a primera y el decir joder con las penurias que hemos pasado aquí con lo mal que hemos estado ya era hora de vivir un momento de este tipo tanto a nosotros de forma profesional como a la afición que también lo estaba deseando al fin y al cabo Sí como te digo al final hemos conseguido llevar a la vez a primera división y sobre todo pues es un club que nosotros consideramos que tiene que estar en esta categoría que tiene una afición espectacular y que ha pasado por años difíciles y lo que hemos dicho desde el principio de temporada es un año para que ellos disfruten y recojan todo lo que han sembrado durante estos diez años han soportado al equipo en momentos complicados y partidos como el de este fin de semana son los que tienen que recompensar tantos años de sufrimiento y de penurias No imaginamos otra cosa que no se ha bendizado Roza hasta arriba a reventar y animándolo desde el principio Sí como han sido todos los partidos de este año de local ha habido muy buena entrada prácticamente lleno seguro que mañana el campo está entero pues va a ser un acontecimiento especial y así se vivirá encima es una buena hora yo creo para que la gente lo disfrute y parece que el tiempo va a acompañar así que se reúnen todos los descondicionantes para dar un buen espectáculo y bueno para disfrutar de un buen partido de fútbol Hombre además lo que habéis demostrado es si estos tíos ganaron en el Camp Nou ¿por qué no ganarle en casa al Madrid? Sí, bueno nosotros vamos a plantear el partido como hacemos todos los partidos respetando muchísimo al rival sabiendo que es uno de los mejores equipos del mundo de Europa y el vigente campeón de Europa pero no renunciando a nada intentando competir con nuestras armas poniéndoselo difícil y bueno luego será el partido el que nos pongan en nuestro lugar venimos de una derrotadura en San Sebastián ante nuestra afición y bueno en ese sentido creo que vamos a tener nuestras opciones e intentaremos aprovecharlas Estáis con 10 puntos ahora mismo mitad de la clasificación podríamos decir dos puntos por encima del descenso yo creo que bien la vuelta a la categoría en la adaptación tampoco se iba a pensar estar en puestos champions estamos en una posición yo diría más o menos cómoda teniendo en cuenta la gente y muchos equipos que lo están pasando muy mal al inicio de temporada bueno acabamos de empezar y como tú dices no hay distancias aún pienso que un equipo recién ha sido como nosotros el inicio de liga pues el primer contacto con la categoría fue bueno y luego nos ha faltado quizás algo de regularidad sobre todo los partidos de casa donde quizás podríamos haber haber conseguido algún punto más que nos tendría ahora una situación todavía más tranquila pero la realidad es que está acabada de empezar todavía no hay distancias nos queda un largo camino por recorrer y seguro que durante la temporada tenemos altibajos tenemos que intentar empezar a ser lo más regulares posibles en casa sacar los puntos de el inicio roza para bueno para luego tener más tranquilidad cuando vayamos de visitante y cuanto antes conseguir los famosos 42 puntos aunque últimamente en los últimos años estaba siendo hasta un poquito más barato con 40 puntitos hasta valía bueno los que se necesiten sí tenemos que nosotros miramos poco a poco partido a partido ahora mismo como tú dices estamos en la zona media pero como todavía no hay distancias es algo que no hay que mirar en la clasificación hay que buscar el siguiente partido sumar que nos den cuanto antes los puntos que sean necesarios al final y luego ya veremos cuántos se necesitan pero intentar estar por encima de ellos lo antes posible pues a ver dónde acaba la Laves esta temporada lo que está claro es que en todos los casos tanto por arriba como por abajo después de 38 jornadas uno se puede puede tener mala suerte puede haber sufrido una injusticia pero las 38 jornadas hablan de regularidad con lo cual al final está prácticamente donde se merece Manu García que sea en primera división un abrazo muy fuerte ojalá muchas gracias si ves gente corriendo por la calle no te extrañes porque cuando te digamos que solo tienes hasta el 31 de octubre para llevarte dos meses gratis de las mejores series y el cine de estreno tú también tendrás prisa y además te regalamos una tablet al comprar un Samsung Galaxy S7 corre a tu tienda Movistar elige todo ¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste? Sí una tienda de vidas nuevas donde puedas hacer realidad cualquiera de tus mayores ilusiones conquistador de lugares exóticos restaurador de barcos antiguos coleccionista de coches extravagantes no te la imagines más ven a conseguirla el 11 del 11 sorteo 11 del 11 de la 11 un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón para darte la bienvenida a tu nueva vida y como la cuota de autónomos por fin desapareció todos los autónomos fueron felices y comieron perdices y pidieron el ticket para desgrabarse el IVA puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio gama de vehículos comerciales Opel motores eficientes bajo consumo versatilidad todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros el partido que cierra la jornada del sábado es el de las nueve menos cuartos es el del Camp Nou y ahí el Barcelona recibe al Granada un Granada que llega en una situación bueno que lleva ya desde prácticamente el inicio de temporada en una situación complicada todavía no ha ganado ni un encuentro solo ha empatado tres y evidentemente es colista de la primera división Raúl González ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal Diego? buenas noches ¿cómo está el Barça? pues el Barça está con bajas en defensa porque tiene muchas pero vamos a empezar si te parece por el tema con Tebas porque esta mañana Luis Enrique pese a decir que no quería hablar sobre el tema ha acabado mojando se ha dicho que defiende a sus jugadores y su comportamiento porque el Barça siempre actúa de manera ejemplar ha dejado claro que ellos se dedican a jugar a fútbol que es lo que les interesa porque quieren ganar títulos y que lógicamente si dañan a algún aficionado o algún rival dentro del campo es sin querer sí que ha reconocido que quizás en algún momento sus jugadores han hecho algún gesto que no tocaba pero por encima de todo les ha defendido te decía que esta guerra sigue abierta y aunque Luis Enrique ha dicho que no quiere echar leña al fuego estas han sido sus palabras respecto al tema echar más leña al fuego no creo que le interese a nadie a nosotros seguro que no lo único que puedo decir en cuanto a la actitud de mis jugadores es el premio que año tras año nos llevamos en cuanto a fair play deportividad los valores de los jugadores del Barça los valores del club que es las de generar un buen espectáculo hacer disfrutar a los aficionados jugar bien al fútbol no dar patadas no lesionar a compañeros o a jugadores esos son los valores que intentamos transmitir y no los intentamos transmitir de boca bueno me imagino que esos valores son los que intenta transmitir todo entrenador y todo club a sus jugadores está muy mal evidentemente y lo primero que hay que recriminar y condenar es que un tío vaya a un campo y lance una botella y que golpea a un jugador pudiéndole hacer mucho daño pero también hay que recriminar que haya jugadores que finjan el haber sido golpeado por una botella que una cosa no quita la otra y se puede condenar primero el lanzamiento de la botella que es lo más grave aquí sin lugar a dudas y luego hay que decir oye mira el caso de que pase eso tampoco es bueno el fingir es decir que se pueden condenar las dos cosas sin tener que defender a ninguno de los dos es que es muy sencillo hay que valorarlos de forma individual es así de sencillo y Luis Enrique evidentemente está en el papel de defender a los suyos en lo deportivo ¿qué? pues bajas en defensa hasta cuatro Gerard Pigue Jordi Alvales Vidal y Matié con lo que con estas bajas lo que seguro es que va a ser Sergi Roberto Untiti Mascherano y Dean en el centro del campo tienen la baja de Iniesta que como ya sabéis todos y Arda Turán que era uno de los que podría suplirle arrastra molestias en un pie y no es seguro que juegue mañana Luis Enrique no le ha descartado pero tampoco ha confirmado que esté para jugar entonces vamos a ver qué pasa el Barça anda corto de efectivos y por eso ha convocado o va a convocar mejor dicho han entrenado tres jugadores del filial Nili, Marlón, Santos y Carla Salaña que ya estuvo en la lista contra el Valencia son muchas bajas y esto podría ser de excusa pero Luis Enrique no quiere ni oír hablar del tema no veo ningún problema que con la plantilla y con los jugadores que tenemos y con la ayuda de los del filial podamos ganar los siguientes partidos ese es el objetivo tirar a menos o buscar posibles disculpas no va con nosotros no va con nuestra manera de ver esto y repito somos una gran plantilla por eso por la capacidad que tenemos de adaptarnos a resolver diferentes situaciones por cierto mañana tenemos asamblea de socios en el Barça va a hablar Bartomeu me imagino que le volverán a preguntar o saldrá el tema famoso lo que contó Gallego por ejemplo en Hora 25 Deportes la conversación que tuvo con Tebas saldrá todo ese asunto Raúl pues seguro ese es uno de los muchos temas que tiene que tratar el otro como la aprobación del presupuesto la camiseta con Qatar o todo tipo de patrocinios las sugerencias de los socios las asambleas como ya sabéis siempre son entretenidas y mañana desde las 10 y media de la mañana vamos a estar allí al pie del cañón va a estar divertido por la noche lo contamos gracias Raúl hasta mañana un abrazo hasta mañana y delante va a estar el Granada que como digo llega sin haber ganado ni un solo partido que llega con 3 puntos que llega en una situación complicada yo creo inimaginable al inicio de temporada lo que pasa es que hablamos de un equipo que ha metido muchos cambios que empezó con Paco Gémez que no funcionó que luego tuvo entrenador nuevo es decir está un poco todavía en la décima jornada y tiene pinta de que todavía está medio en construcción y vuelve un ex del Barça Isaac Cuenca que debutó con el Barcelona debutó de la mano de Guardiola tuvo sus minutos tuvo sus momentos importantes en el equipo y luego no funcionó se tuvo que marchar se fue cedido al Ajax luego volvió luego se tuvo que volver a ir pasó por el Depor y ahora está en el Granada Isaac Cuenca ¿qué tal? buenas noches hola muy buenas noches ¿todo bien? ¿ya preparado? sí genial con ganas de visitar de nuevo el Camp Nou creo que además desde que saliste del Barça no has jugado allí ¿no? no, no he jugado en el Deportivo en casa y con el Granada en casa pero ahí en el Camp Nou no he jugado todavía o sea, va a ser la primera vez que vas a pisar el Camp Nou con otra camiseta ¿especial para ti en ese momento? hombre, sí la verdad es que siempre es especial ¿no? además primero que ya que es un campo y un estadio y todo magnífico pues y al haber jugado hoy pues aún más ¿no? es más especial claro se imagino que eso uno después de haber estado tantos años en el Barcelona el club que yo que sé te da la oportunidad además de de jugar en primera división de darte a conocer realmente ¿no? pues volver allí ¿cómo crees que te va a recibir la afición? pues no lo sé la verdad no tengo ni idea ¿no? porque bueno el año pasado hubo un poco de polémica ¿no? después con lo del tema que tenían que venir a ganar la liga tal y que bueno que que estuvimos a como tenemos que ser profesionales ¿no? pues lo comenté durante la semana que queríamos que ser profesionales y que nada no podíamos realmente hacer nada sino hacer nuestro papel hacer lo mejor posible y si teníamos que ganar pues ganar evidentemente ¿no? pero no lo sé no lo sé la verdad es que no no tengo ni idea tampoco me lo he planteado ¿eh? voy a hacer el partido con mis compañeros como nos hemos planteado todos y intentar sacarlo lo mejor posible de ahí ¿no? y además llegáis a un campo complicadísimo con tres puntos no sabéis todavía lo que es ganar este año la situación desde luego no era la que imaginabais al inicio de temporada ni mucho menos no, no para nada para nada no era esta situación pero bueno estamos aquí y hay que sacar adelante así que a pelear hasta el final vamos aquí ya no vale mirar si es el Barça si es el Madrid si es el Atleti sea el campo que sea el rival que sea porque tenéis que empezar a sumar ya todo el mundo dice eso de no estamos al principio de la liga no estamos no mañana ya es la décima jornada lo del principio de la liga es cuando llevamos tres, cuatro jornadas la décima jornada ya es la décima jornada exacto tú mismo lo has dicho tú mismo lo has dicho no hay que mirar ni ni la jornada que estamos pero bueno hay que pelear al máximo como si fuera ya la última porque a partir de ahora lo único que tenemos nosotros es el agua al cuello y final final tras final vamos pues sí Isaac nos hemos metido ahí no hay final tras final sí, sí ya lo que queda aquí es apretar los dientes y darlo todo ¿por qué le está costando tanto al Granada en este inicio de temporada? ¿por qué están saliendo tan mal las cosas? ¿por qué está el equipo en esta situación? pues no te sabría decir la verdad no te sabría decir entrenamos al máximo para jugar lo mejor que podemos y sí que es cierto que hay mucha gente nueva que hay mucha gente de muchos sitios pero bueno no creo que sirva de excusa tampoco yo creo que tendríamos que estar mejor y hay que mirarse a uno mismo y uno mismo para para ver los errores que cometemos y ayudar al compañero primero haciendo lo mejor y segundo ayudando y aportando lo mejor de cada uno ¿no? hombre hay que tener en cuenta también que hablamos de un Granada completamente renovado son 17 fechajes con respecto a la temporada pasada entrenador nuevo en su momento Paco Gémez el que empezó claro encajar todo eso también cuesta uno no puede llegar y ya desde la primera jornada tener al equipo que uno quiere ¿no? no, sí eso está claro cuesta lo que pasa aquí es lo que decimos estamos en la décima jornada y ahora mismo sí que no hay no hay que ponerse excusa hay que trabajar diariamente y mejorar como te he dicho cada uno de nosotros para al final ayudar al colectivo ¿no? es lo único que tenemos que hacer vamos oye Isaac ¿por qué no funcionó Paco Gémez con el Granada? pues no lo sé no te sabía decir la verdad yo me dedico a entrenar al máximo para jugar cuando me dedican y lo demás pues yo no tengo ahí nada que no sé no te sabía decir pero hay muchas diferencias entre Paco Gémez y ahora Lucas Alcaraz en el equipo sí hombre cada uno tiene tiene su estilo ¿no? cada uno tiene su su juego su manera de ver el fútbol y son diferentes en qué en qué ha cambiado el equipo con respecto a lo que había y lo que hay ahora hombre la ilusión siempre hay en el sentido de uno se siente también me imagino de en parte responsable cuando un entrenador es destituido porque no es solo culpa de un entrenador y cuando llega un técnico nuevo uno tiene la ilusión de la gente que no está jugando que no estaba contando para el técnico anterior el decir oye parto de cero a ver si le convenzo todos digamos que ponen un poco más encima de la mesa al margen de ese efecto que os está dando Lucas Alcara bueno yo creo que ahora somos un equipo más compacto ¿no? como que se ha visto estas dos semanas somos más compactos intentamos pues estar todo el equipo más juntito para hacer un bloque y y no que uno vaya por un lado o por el otro ¿sabes? entonces pues al estar más compacto pues pues yo creo que lo notamos más en eso al equipo le está le está costando hacer goles de momento lleváis tan solo ocho a favor tú has hecho uno de esos ocho y menudo golazo el que hiciste no sirvió para para mucho por no decir nada pero buen chicharro el que hiciste la verdad que fue muy bonito muy bonito el gol pero como dices lo importante es sumar y y si lo hubiese metido esta semana y hubiésemos sumado pues aún estaría más contento la verdad hombre claro hombre ya firmabas ya firmabas meter otro ¿no? en el Camp Nou sí bueno si da la victoria mejor porque así uno gana marca se lleva los tres puntos y vamos redondo está uno más contento la verdad es redondo exacto la pregunta del millón seguro que no te la han hecho esta semana si marcas en el Camp Nou lo vas a celebrar no lo celebras eres de esos que dice no yo por respeto no lo celebraría oye mira yo lo celebro porque ahora mismo pertenezco al Granada juego con el Granada y no me parece una falta de respeto el hecho de celebrar un gol que acabo de meter con mis compañeros en el club que me paga sí ya comenté comenté que si marco no lo celebro en el Camp Nou no lo celebraría más que nada por bueno por respeto porque esa afición en su día me ayudó me aplaudió me animó y bueno como llevo nunca he vuelto y si volviera esta semana y marcara pues no creo que lo hiciera oye tienes tan solo 25 años y ya has jugado en el Barça en el Ajax volviste al Barça en el Deportivo La Coruña Bursa Sport y Granada no está mal no no la verdad es que que no veas para que tengo 35 en mi currículum a ver si me asiento ya de una vez y me quedo en el equipo por unos años sí pero bueno casi coge más más confianza y más ¿sabes? me sientes mejor ¿no? es lo que te iba a decir yo creo que todavía el mejor Isaac Cuenca está por llegar y fundamentalmente por un motivo has tenido muy mala suerte con las lesiones que te han llegado además en momentos en los que estabas creciendo mucho en mayo del 2012 tuviste gravísima lesión de rodilla y luego tuviste otra de menisco en octubre 2013 que ya se haya acabado eso y que te dejen un poquito en paz ¿no? Exacto sí que me dejen ya en paz la verdad que llevo ya unos tres años creo que sin nada sin ninguna molestia y me siento muy bien me siento cómodo me siento ya como aquel que hizo otra vez jugador ¿no? porque quieras o no cuando ves que todo el equipo entrena que tú no entrenas que hoy sí que hoy no que hoy con días a la semana y tal pues quieras o no pues eso para psicológicamente es jodido ¿no? desde luego y el estado anímico pero bueno ya llevo el año en el deportivo no tuve ninguna molestia el año pasado ninguna tampoco este año también estoy muy bien y así que que feliz que feliz y que muy contento y que y como lo que me gusta es jugar a fútbol pues realmente más contento que nadie oye tú que eres jugador de la cantera del Barça que sabes lo que es estar en ese en ese banquillo en ese vestuario convivir con esos fenómenos los mejores jugadores del mundo tú viviste una época en la que yo creo que en el Barça se le daba mucha importancia a la cantera en el que se apostaba mucho por la gente de la casa ¿crees que se ha perdido un poco ese concepto y a lo mejor se va a buscar fuera cosas que a lo mejor si se tienen en casa que se apuestaron un poquito menos en la cantera por la cantera que hace unos años cuando tú estabas? Pues no te sabe decir eso también va dependiendo de las generaciones y tal pero sí que depende mucho también del mister que haya ¿no? hay mister que tiran más de la cantera y hay otros que quizás no no les gusta tirar punto de cantera o que no lo ven o que no lo ven tan claro y no lo tiran o que también cuando estaba yo estábamos en segunda eso que ha sido un paso un poco más no tan grande ¿no? para para darle salto al primer equipo segunda y tal pues pero bueno eso también yo creo que dependiendo del entrenador vamos ¿te quedan muchos ex compañeros en el Barça con los que te vas a ver las caras de nuevo mañana? ¿quién queda ahora? Roberto Busquets Piqué Messi mi marco de último año y bueno poco más ahora que estén jugando Andrés está lesionado pues no son muchos bueno sí Jordi Alvarez está lesionado Piqué está lesionado son poquitos son foxy no te voy a decir no son muchos tú te has ido hace dos años esta es la tercera temporada que empiezas lejos del Barça sí no muy poco muy poco se ha renovado mucho el equipo en dos años y medio ¿no? sí la verdad la verdad sí bueno bueno pues nada ya mañana les podrás ver y claro tú lo que quieres es amargarles la tarde las cosas como son el camino a seguir ya sabes que lo marco el Alavés eso es lo que hay que hacer allí está claro está claro una y otra pues nada Isaac Cuenca que vaya todo fenomenal en ese regreso en el Camp Nou en el Camp Nou y que lo disfrutes un abrazo venga gracias un abrazo saludos para MMT Seguros tu coche moto o casa es importante pero lo primero eres tú y los tuyos por eso nuestros seguros se llaman el seguro de César de Sara de Ramón porque con nosotros nunca serás un número de póliza siempre serás Pedro Manolo Laura ven a nuestras oficinas o entra en mmtseguros.es seguros de persona a persona una joven dobladora de películas porno pide ayuda a un viejo filólogo los teatros del canal presentan las palabras y la cosa de Jean-Claude Caguer un paseo erudito y sugerente por las posibilidades eróticas de nuestra lengua un glosario de palabras gruesas para paladares finos no apto para mojigatos teatroscanal.com comunidad de Madrid hola los cursos de estética vengo a informarme bienvenida a forma emplean sígueme pasa están en clase de maquillaje ah esto es un centro de estética como los que encontrarás en el mundo laboral veo que todo es muy práctico sí 100% práctico y presencial este es el curso que yo quiero forma emplean tu formación para el empleo 91 563 23 51 calle Cartagena 70 no otra vez no si la informática de tu empresa te trae de cabeza o te quedas parado cuando tu ordenador no funciona estás perdiendo dinero vsystemas.es te ayuda solucionando todos los problemas informáticos en el día a día de tu negocio pide tu presupuesto en el 91 279 5353 o en vsystemas.es vsystemas.es resuelve culpable ¿quieren decir sus últimas palabras? sí quiero que siempre absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros silencio en la sala cuando aprovechas una oportunidad así necesitas contarla llévate uno antes de fin de año financiando con Banco CTLEN condiciones en volvocars.es ven a nuestros concesionarios Volvo en Madrid Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radio Madrid punto es El Larguero con Yago de Vega Otro de los partidos para mañana es en las 6 y media de la tarde en el Vicente Calderón el Atlético de Madrid recibe al Málaga Miguel joder lo diré hola Talavera muy buenas ¿qué tal? muy buenas Yago así más fácil sí Miguel Martín Talavera ahora sí ¿qué te iba a decir? ¿cómo está el Atlético de Madrid? bueno pues con ganas de de dar la vuelta a la situación no es que haya pasado nada grave pero es verdad que hace una semana cosechó la primera derrota del curso y por eso los hombres de Diego Pablo Simeone quieren volver a recuperar la senda de la victoria además para para volver a ganar y sobre todo para olvidar la derrota ya lo he dicho esta mañana si te parece lo escuchamos Diego Pablo Simeone ¿cuál es la receta? siempre que te toca perder es importante volver a ganar rápidamente los chicos han trabajado bien el partido de Sevilla fue muy competido y por eso quizá dolió menos la derrota porque fue competido y porque el equipo dio la cara a pesar de no traerse los tres puntos del Ramón Sánchez Pijuán va a haber cambios perdona tú que lo conoces muy bien una cosa el Atlético de Madrid puede perder un partido puede empatar un partido puede cometer un error en defensa puede en un momento puntual yo que sé en una jugada de balón parado no fijar bien las marcas pero desde luego actitud y saber que el que no trabaje que el que no lo deje todo en el campo con Simeone va a tener sus consecuencias y va a pagar las consecuencias en el siguiente partido es que eso es innegociable yo creo que ahí sobre todo lo demás puede pasar cualquier cosa pero sobre la actitud del equipo yo creo que no hay duda jamás sí completamente de acuerdo yo creo que esa es la hoja de ruta que ha hecho grande a este Atlético de Madrid y que le ha hecho a competir y mirar a los ojos a Madrid y a Barça aquí y a grandes de Europa en la liga de campeones yo creo que eso está muy claro yo sinceramente y ahora que lo dices tú yo he hecho la vista atrás y no recuerdo un partido en el que el Atlético de Madrid no haya competido ha podido perder varios sobre todo contra los grandes pero que no haya competido la verdad que es raro verlo y en ese sentido bueno pues esto no para va a perder un jugador muy importante como Coque recibió dos tarjetas amarillas fue expulsado en Sevilla y por lo tanto tiene que cumplir partido de sanción y sustituto natural Saul Ñiguez que desde que tuvo esa molestia que ya hemos comentado aquí en el larguero de tobillo había estado varios partidos fuera de los planes de Simeone bueno pues volverá a entrar formará el doble pivote al lado del capitán Gaby y hay otro cambio que también se vislumbra y es que Ángel Correa que ha estado jugando últimamente de titular en esa banda derecha bueno pues es verdad que ha jugado bien pero que no ha visto portería el otro día tuvo unos buenos minutos Nico Gaitán y parece que su compatriota le va a ganar la partida en el once por lo demás el equipo que suele jugar Cono Black recuperado ya de las molestias del hombro con Juan Fran en el centro de la defensa Savic y Godín lateral izquierdo para Filipe el ya mencionado doble pivote con Gaby y con Saúl en las bandas Gianni Carrasco y Nico Gaitán y arriba en principio la doble G Kevin Gameiro y Antoine Griezmann también ha comentado una cosa que me parece bastante bastante llamativa y que hay que destacar en la rueda de prensa Diego Pablo Simeone hace poco renovó Gianni Carrasco lo hizo Antoine Griezmann lo hizo Saúl Ñigue lo ha dicho lo ha hecho Gaby y todo el mundo como razón para seguir en Atlético de Madrid o una de ellas es la continuidad de Diego Pablo Simeone y por eso le hemos preguntado hoy si eso le mete presión al técnico argentino Bueno creo que llevamos cinco años juntos con la mayoría y es lógico que haya un afecto más allá del entrenador y más allá del futbolista pero está claro que tanto ellos como yo valoro y valoran mi trabajo y valoro el trabajo de ellos entonces consecuentemente nos sentimos cómodos estando juntos tienen bien claro lo que me gusta y lo que no me gusta y bueno por ese lado nos sentimos siempre bien juntos Claro el problema tal que estará el aficionado del Atlético de Madrid diciendo si estos todos renuevan porque está el solo Simeone en el equipo el día que se vaya Simeone que no va a ser eterno lógicamente ¿qué va a pasar con todos estos cracks con estos jugadores que se están haciendo un nombre que se están haciendo queridos por la afición algunos ya como Griezmann yo creo que es ya referencia buque insignia del equipo ¿qué va a pasar con ellos también? Sí yo creo que al final es un poco lo que está claro es que Simeone yo creo que ha servido para fidelizar al aficionado que había perdido un poco la esperanza de ver un Atlético de Madrid campeón evidentemente en lo deportivo a esos jugadores también en lo social en lo institucional yo creo que también ha conseguido esa estabilidad para ese nivel económico que no ha tenido o no había tenido nunca el Atlético de Madrid y yo creo que al final bueno se están poniendo unos cimientos que yo creo que cada día que pasa Yago son más sólidos y que habrá un día evidentemente que se vaya a Diego Pablo Simeone y su sombra va a ser alargadísima como la de Pep en Barcelona o un técnico de ese calado pero yo creo que al final las instituciones de más de 100 años de historia seguro que van a seguir Simeone tendrá su carrera lejos del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid seguirá seguramente ya con esta base sólida pues siendo un equipo competitivo ¿Del Málaga qué contamos? Bueno pues que llega con muchísimos problemas fíjate si viene problemas Juan de Ramos que tiene hasta 7 bajas las últimas en caer Charles que además tiene que pasar por el quirófano para restañar los problemas que tiene un cuerpo extraño que le impide el juego de la rodilla tiene que pasar por el quirófano también hay otro jugador que está en duda hasta última hora que va a ser Bacarí Coné y como te digo pues mira sin Charles sin Keco sin Wellington sin Miguel Torres sin Recio y sin Llorente el problema que va a tener Juan de Ramos es que va a cambiar el sistema ya lo hizo en Vitoria frente al Alavés y va o sopesa a poner tres centrales para intentar pues así neutralizar un poco el poder ofensivo que tiene el Atlético de Madrid pero como te digo con bastantes problemas y no en su mejor momento de forma sí de resultados pero evidentemente no físico va a llegar el equipo de Juan de Ramos al margen de pasar al archivo de Gazapos para el día 1 de este año ya sabes que hacemos especial Gazapos cada 1 de enero a la hora de saludarte que he tenido digamos un problema mental transitorio te voy a explicar el motivo es que yo tenía apuntado no me digas por qué pero yo me había apuntado Miguel Ángel Talavera entonces yo cuando le he ido a leer he dicho no o sea no y ya claro he dudado he dicho hola Tala con eso ya sé que me lo quito en medio como empiezas a hacer los gestitos a leer del estudio no se lo digo al palacio que está aquí al lado que me está empezando a tocar la moral lo que voy a decirle a Tala que él también va a ser protagonista en el especial que lo tengo apuntado no es verdad Miguel Ángel Talavera lo digo para la explicación entonces cuando le he leído he dicho no eso no es así tú no te vas a escapar del especial yo tampoco pero Talavera tampoco si vosotros supierais las veces que me llamo Miguel Ángel cuando yo en mi vida he dicho lo de Miguel Ángel no sé por qué pero bueno son cosas que van con nuestra profesión no no yo ya saldré en el gazapo seguro porque yo en uno de los primeros partidos que narré en esta casa en vez de decir neerlandeses a los de que sube le dije neerlandeses imagínate eso es bueno eso es bueno hay que colaborar Tala que luego llega el día uno y tenemos que juntar ahí cositas buenas con la resaca noche vieja un punto de hacer un programa Matela como lo sabes bueno Tala un abrazo bueno chicos buenas noches hasta mañana chao y nos queda por analizar el último partido del sábado que es precisamente el primero que se disputa es el de la una de la tarde y es el del Molinón donde juegan el Sporting y el Sevilla David González ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? muy buenas ¿con qué novedades? ¿cómo llegan los equipos? pues en un estado de forma completamente diferente por lo menos de resultados el Sevilla tú fíjate lo que puede conseguir mañana al margen del liderato al menos provisional y meter presión a los rivales de arriba el Sevilla si gana en el Molinón estará firmando el mejor inicio de temporada de su historia y hombre ya no son dos jornadas ni tres sino que son unas cuantas con lo cual puede hacer historia el Sevilla mañana en el Molinón y el Sporting en una situación completamente diferente una crisis un bache que ya se ha convertido en socavón prácticamente porque son seis partidos consecutivos sin ganar desde la jornada tres que le ganó al Leganés mes y medio sin conseguir la victoria bueno y consiguiendo solamente un punto en ese partido por llamarlo de alguna forma porque fue una cosa insufrible absolutamente que enfrentó al Granada y el Sporting el sábado pasado en cuanto a novedades deportivas hay algunas ha dado San Paolo y esta misma tarde la lista de convocados para Gijón vuelve Carrizo vuelve Craneviter y en el Sporting es baja Víctor Rodríguez jugador importante esta temporada siguen fuera de la convocatoria estos como Babin lesionado Carmona o Douglas el lateral brasileño cedido por el Barça que no acaba de encontrar su sitio en el equipo y puede volver al once Canella que estaba no voy a decir apartado porque entrenaba con normalidad pero que no contaba nada para Belardo Nacho Cases Isma López o Borja Viguera es el primer partido que se recuerda en ese horario del sábado a la una de la tarde en el Morinón y desde luego los dos lo pueden necesitar quizás la palabra necesidad se puede aplicar más en el Sporting pero al Sevilla le vendría de perlas ganar también aquí en Fijo Sí hombre necesitar creo que lo necesita más el Sporting de Gijón que no está en una situación muy cómoda pero claro si lo miras por el otro lado dirá el Sevilla es que yo también lo necesito para estar en la parte alta así que aquí necesitan los puntos todos se va a ver un bonito partido en el Morinón por lo menos emocionante Gracias David hasta mañana Hasta mañana Y para terminar con el fútbol nos vamos a pegar un paseo por Italia nos vamos a ir en concreto a Milán José Palacio ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Yago José David Palacio ¿Qué tal? Muy buenas ya que estamos con los nombres los digo ya todos José David Palacio Hernández Hernández Correcto Y ya se van con los segundos apellidos No, no, no déjate Nos vamos a ir a Milán vamos a hablar con el único español que está en el Milán para hablar de este Milán renacido este Milán que lo ha pasado tan mal los últimos años que lleva ya varias temporadas sin estar en Europa y que oye este año tiene buena pinta está jugando bien al fútbol le ganó el pasado fin de semana a Juventus un Milán nuevo podríamos decir Es que fíjate que el último partido del Milán en Champions es el 11 de marzo vuelta de octavos de final en el Calderón de 2014 desde 2014 no ha pisado en Milán ninguna competición europea lleva un... Alguno puede decir joder, bueno son dos años y pico tres temporadas no es dramático bueno, es dramático para una institución como es el Milán tres temporadas cinco veces campeón de Europa sin estar ni en Europa League sin haber clasificado ni para la repesca de Champions ni de Europa League ni de nada es algo terrible para el heptacampeón de Europa tiene siete Champions el Milán a siete yo le había quitado dos siete, siete y ahora van mucho mejor las cosas claro, por San Siro ahora mismo es cuarto el Milán a solo un puntito de la Champions es verdad que tropezó este pasado martes ante el Genoa perdió 3-0 cuando tenía posibilidad de ponerse líder pero tiene la verdad que muy buenas noticias el conjunto de Vicenzo Montella primero la llegada de un entrenador que ha dado bola a los jóvenes tenemos ahí a Donnarumma Locatelli y sobre todo a un español que está siendo titular fijo es de Cádiz es Suso tiene 22 añitos y ojo porque está llamando las puertas de todo este año en Europa Hola Suso ¿qué tal? buenas noches Hola, buenas noches ¿qué tal te va la vida por Milán? Pues bien la verdad que que bien oye, a mí dicen que es una ciudad que no es bonita la gente que la ha visitado pero yo cuando estuve a mí la ciudad me gustó Bueno, yo creo que yo creo que no voy a decir que es una ciudad que está bastante bien yo creo que es una ciudad grande que en el centro pues yo creo que tiene tiene de todo prácticamente de todo el restaurante tiene muchísimo tienda pues bueno las tiendas se sabe y por lo demás yo creo que que es una ciudad que es bastante bastante buena no, además tiene el Duomo tiene la galería yo me quedo con la zona del Duomo la galería la escala pero luego por lo demás Vitorio, Emanuel bueno, la escala de Milán Suso, has ido a verla no, no pues a mí ok, tengo que ir a mí me decepcionó tampoco te pierdes mucho la super escala de Milán y cuando ves dices pero si esto vamos es pequeñito esto que tiene su encanto sí pero bueno que tiene sus yo lo que recomiendo Suso es el cuadrilátero de la moda esa zona no está mal para pasear no, la verdad que no como te digo si es todo lo que sea de tienda y de moda yo creo que que bueno que es la ciudad la ciudad perfecta a mí me gustó ya digo ya hay gente que no pero bueno a mí me gustó y en lo deportivo en el Milán muy bien yo creo que has llegado te has asentado jugando la confianza del entrenador la afición encantada contigo el equipo sacando resultados muy bien sí yo creo que ahora con este entrenador pues sí que sí que bueno sí que hemos cambiado varias cosas ¿no? y sí que a lo mejor pues estamos encontrando otra vez digamos el juego que a lo mejor pues últimamente sí que no sí que no lo teníamos ¿no? yo creo que que bueno que los resultados se están dando y sí que bueno sí que ahora mismo pues estamos estamos en un momento bueno ¿no? Vincenzo Montella es el entrenador del Milán ¿qué os da este entrenador al equipo? sobre todo has resucitado ¿no? a un Milán que llevaba muchos años en horas muy bajas ¿eh? yo creo que que él no mira quién es más viejo quién está más tiempo yo creo que que con él juegan siempre los que entrenan bien los que los que bueno los que digamos se merecen y yo creo que eso en un equipo tal y como estábamos tanto tiempo yo creo que que bueno que es importante ¿no? aparte que él es un entrenador que le gusta jugar la pelota y bueno yo creo que que eso pues poco a poco se está demostrando no está claro que la edad no la mira lo digo porque confía en la gente joven sin mirar el carne de identidad tú tienes 22 añitos uno de los fijos del equipo tiene su total confianza y por ejemplo Donnarumma el portero tiene tan solo 17 años y ya se ha hecho con el puesto sí sí que bueno es verdad que el año pasado cuando estaba Diego López con Mijalomi pues empezó a jugar ¿no? y la verdad que que es muy buen portero ¿no? imagínate un portero con esa edad jugando en un club así pues pues no no lo ves todos los días ¿no? pero bueno sí que no solo él sino ahora también está jugando Locatelli que es bastante joven ¿no? Nian también que tiene la edad mía Romagnoli también que es joven yo creo que que bueno que miedo sí que sí que no tiene no desde luego hemos visto un cambio radical como tú dices Nian Locatelli Donnarumma tú hablábamos hace 3-4 años del Milán como un cementerio de elefantes gente muy mayor que iba prácticamente allí a terminar su contrato había gente de 33 34 35 años eso ha cambiado radicalmente el Milán se ha rejuvenecido y a raíz de rejuvenecerse de esta manera han empezado a llegar los resultados en confiar en gente como tú sí bueno yo creo que yo estuve en el Liverpool y estuve en una etapa no digamos igual pero sí similar y yo creo que que bueno que ahora cuando yo llegué aquí yo creo que lo que hacía falta al club era un cambio ¿no? yo creo que sí después de tantos años que el Milán pues no estaba no estaba bien yo creo que que algo habría que cambiar y sí que es verdad porque el entrenador cambió muchas cosas y entre ellos pues poder a jugadores jóvenes ¿no? yo creo que que bueno que te puede salir mal o bien pero siempre yo creo que los jugadores jóvenes pues pues tienen a lo mejor ese punto de querer demostrar de querer hacerlo bien y yo creo que que bueno que eso es importante tú que estás ahí dentro ¿crees que va a volver pronto el Milán a puestos europeos a jugar en Europa de nuevo que ya lleva unas cuantas creo que tres temporadas de forma consecutiva sin estar en en competición europea siendo el Milán tan histórico es no sé vamos es prácticamente inaudito ¿no? ¿tú ves que el proyecto pronto va a llevar al equipo a Europa? Bueno yo creo que ahora estamos en un momento pero yo digo siempre lo mismo si ahora se pierden dos partidos consecutivos se empata uno y se pierden dos otra vez la misma historia ¿no? otra vez vuelven los mismos fantasmas y bueno yo creo que como experiencia que sabemos todos yo creo que lo único que hay que hacer no caer ahí de nuevo cuando empezamos esta temporada que no habíamos firmado apenas nadie pues la prensa siempre salía que si este año iba a ser otra vez igual que esto y bueno lo que se ve ahora mismo pues pues no estamos en la misma línea ¿no? yo creo que que hemos cambiado muchas cosas que estamos haciendo muchas cosas pero como te digo yo creo que es muy temprano yo creo que que aún queda mucho y si bajamos un poco los brazos pues pues como lo bajamos el otro día pues pues mira lo que pasa sí sí porque esta semana habéis tenido una de Cali una de Arena la buena fue la victoria frente a la Juve la mala la derrota a domicilio frente al Genova hombre se tiene todavía que perfilar un poco el equipo se tiene todavía que redondear de alguna forma pero este equipo tiene que estar arriba peleando en la parte de arriba y volver a ser lo que fue sí creo que sí que bueno que como te he dicho estamos en la línea lo que pasa que en Italia sí que sí que bueno los equipos pequeños pues están muy bien organizados defienden muy bien y sí que se meten ahí atrás y es muy difícil pero yo creo que que estamos trabajando bien y que bueno con el entrenador estamos haciendo lo que él quiere y yo creo que la verdad que ahora mismo estamos en un momento pues muy bueno oye que lujazo tener en el equipo a un tío como Carlos Baca en la parte de arriba que este da igual le puedes mandar un ladrillo un buen balón un cochinillo un lo que sea que el tío casi lo remata todo sí sí que es verdad que para mí a mí me da mucha vida porque él es un delantero que hace que hace unos desmarques buenísimos ¿no? y aparte de muy rápido entonces a mí me viene muy bien eso y en la otra banda también está Nian y bueno que son dos jugadores que se desmarcan muy bien y que son muy rápidos entonces a la hora de ellos tener la pelota pues son dos opciones que sí que que bueno que son muy fáciles de ver Bueno Suso estamos viendo que esta temporada es en la que estás teniendo continuidad que estás jugando arriba como tú decías con Nian y con Baca que estás jugando en un grande de Italia y que está muy bien porque ahora mismo sois cuartos a un punto solo de la Champions y eso quizás yo no sé si lo has pensado te abra las puertas de la selección ahora con el nuevo seleccionador con Julio Lopetegui que está dando paso a la gente joven puede haber una llamada ¿tú has pensado en volver o en este caso en debutar con la selección absoluta española? Bueno yo estuve con Lopetegui he estado muchos años jugué un mundial con él fui campeón de Europa con él y bueno yo creo que que por conocerme seguro que no es porque he estado muchos años con él así que es verdad que bueno que ahora jugando en un club grande y haciéndolo bien pues yo creo que que la oportunidad está ahí y no sí que es verdad que España tiene un nivel muy alto como jugador es muy bueno así que es un poco difícil pero bueno yo creo que estando aquí en este club y jugando ahora mismo tal como estoy hoy pues yo creo que la posibilidad estará ahí que bueno que yo creo que me la podría dar también para mí sería un sueño un sueño si en realidad yo creo que es lo que siempre quería desde pequeño Suso tú que conoces las tres ligas con qué te quedas España, Inglaterra o Italia yo creo que que como liga difícil la más difícil es la italiana la más difícil es la italiana por nivel parejo imagino yo creo que sí sí porque a lo mejor no tienen tanta calidad los equipos como España o Inglaterra pero sí que es verdad que se meten atrás y prácticamente para hacerle un gol es súper complicado la verdad sí que a lo mejor como juego y como tal la liga española creo que puede que sea la mejor y en cuanto a espectáculo pues creo que la Premier la conocemos todos y sabemos que es única Yo creo que lo has definido perfecto el mejor marketing el de la Premier es decir el que mejor vende su producto donde más calidad futbolística la española y donde más competitividad hay es en la italiana porque hay más parejos o están más parejos los equipos y donde es más difícil hacer gol yo creo que has hecho una definición perfecta así que nada has estado en las tres ahora te toca en Italia y con ganas de volver a España pronto o ni te lo planteas de momento Pues la verdad es que llevo tiempo ya fuera de España y en España sí que es verdad que se vive que bueno en mi país no me gustaría evidentemente estar ahí pero bueno yo creo que que fuera estando en un club o en el que estoy yo creo que si te digo la verdad ni me lo planteo volver a la misma la verdad bueno mientras tú estés feliz y contento nosotros estupendo pero que cuando quieras volver a la liga española que nada que estamos aquí con los brazos abiertos para que vuelvas Suso que vaya todo fenomenal en esta aventura en el calcho y que consigas muchos éxitos un abrazo muchas gracias hasta luego si no fuera por Juan Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres si no fuera por Cristina Héctor no podría llevar a su hijo al médico si no fuera por Héctor Juan no recibiría su pensión cada mes si no fuera por tus impuestos sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad la educación las carreteras contribuimos para recibir agencia tributaria gobierno de España ¿Sabes ese momento en el que querías comprarte un crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo pero justo repetían el mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo no te quedes en 1934 porque Tempos Furby el tiempo de comprarte un crafter es ahora si eres mensajero o transportista llévate ahora un crafter por solo 15.600 euros consulta condiciones en tu concesionario de Volkswagen vehículos comerciales más cercano Un poquito de Fouls para hablar de la Euroliga de baloncesto y ha jugado el Barça y ha ganado Javier Seixo ¿Qué tal? Muy buenas Hola Thiago Buenas noches Ha ganado el Barça 78-74 al Brose Bamberg de Alemania Pues sí y era un partido clave para el Barcelona porque está bajo mínimos un Barcelona que que bueno si hoy hubiera hubiera perdido se hubiera situado en un peligroso 1-3 una victoria tres derrotas pero bueno el Barcelona a trancas y barrancas como diría aquel ha sobrevivido como dice el entrenador y ha conseguido una victoria una victoria que le sitúa 2-2 lejos de lo que quizá hubieran querido pero bueno teniendo en cuenta que hay todas las bajas que hay pues el Barcelona podemos decir que ha sido una victoria una victoria importante que además Diago ha tenido una noticia positiva que ha sido el retorno de Coponen que recordemos hace aproximadamente mes y medio tenía ese accidente cuando iba en un taxi una cosa ajena ajena a él pero bueno una conmoción cerebral bueno se ha recuperado yo creo más pronto de lo previsto y afortunadamente hoy ya ha podido ha podido jugar ha estado ahí con el equipo y después en el vestuario podríamos escuchar sus primeras declaraciones desde que tuviera la acción escucha exactamente estoy muy feliz después de todo lo que ha pasado me he recuperado más rápido de lo que se esperaba al principio me ha costado volver a estar dentro pero estoy feliz de nuevo de estar con los chicos en la cancha todo está bien para mí día a día entrenando necesitábamos ganar este partido y lo mismo con el que viene bueno sin lugar a dudas es la mejor noticia la vuelta de Copponen la peor noticia de la semana sin lugar a dudas eso es la lesión gravísima lesión de Pau Rivas sí Pau Rivas que hoy mismo ha sido ya intervenido en el hospital general de Barcelona de la rotura total del tendón de Aquiles del pie izquierdo bueno el Barcelona no va a emitir el comunicado hasta mañana por la mañana pero nos decían que ha ido bien de hecho el mismo Pau Rivas ha hecho un twitter desde la habitación diciendo doble victoria se le veía bien y nos han dicho que la operación ha ido bien bueno ahora falta saber si ya no va a poder volver esta temporada o al final si el Barcelona va luchando por los títulos puede aún estar vamos a ver pero será será complicado por cierto Diago ya se rumorea de hecho Barzocas el entrenador ha dicho que van a ir al mercado que van a fichar porque tal como está el calendario hoy se ha metido en el calendario el entrenador del Barcelona hay que tener una plantilla de 15 jugadores y en el Palau suena con fuerza tenemos Pablo Prigioni el nombre de Pablo Prigioni que ha sido cortado en la NBA ¿qué edad tiene ya Prigioni? tiene que tener ya 39 no está mal está ya con 39 no sé vamos a ver como digo yo dejo ahí el que hoy se hablaba de Prigioni bueno es un jugador que tiene unas características con las lesiones que tiene el Barz y con lo que necesita que podía estar ahí también están buscando un interior un jugador interior pero bueno ese es el nombre que de momento ya está sonando en el Palau en el Barcelona bueno del resto de equipos españoles en la Euroliga hay que destacar que el Madrid ganó fuera de casa a la Hermana y Milán y que el Vasconia cayó en casa frente a Olimpiakos sí el Real Madrid yo creo que volvió a agituar un poco el orden de que se alteró con la derrota en casa frente a Baskonia y bueno pues con autoridad 90 a 101 Lluy Hunter Randolph que bien Randolph que está jugando con el Real Madrid un jugador que puede aportar mucho a este equipo y un Real Madrid que recupera vamos a llamarle así un poquito la autoridad en esta Euroliga después del traspies para muchos inesperado frente a Baskonia y el Baskonia pues que bueno la verdad es que Olimpiakos está jugando muy bien y sobre todo Spanulis Spanulis que dio 15 asistencias ayer en el partido una segunda juventud para Basile y Spanulis que cuando él juega juega todo el equipo entonces bueno la verdad es que acá esto acaba de empezar pero fue superior sobre todo en la segunda parte el conjunto Te pregunto también por la renovación de Scariolo cuatro años más ciclo olímpico bueno para España ¿te gusta? ¿no te gusta? Sí, sí me gusta yo creo que mira yo tengo una opinión que Scariolo es un gran gestor del vestuario o sea gestiona muy bien los roles del vestuario y eso lo hemos vivido ahora mismo en los últimos Juegos Olímpicos que ha habido algunos jugadores como el mismo Calderón pues que habló con él para tener un rol diferente y yo creo que es muy importante es muy importante gestionar bien el vestuario y en esta segunda etapa de Scariolo lo ha hecho perfectamente yo creo que se merece esta renovación es bueno también creo que sea por un ciclo olímpico hasta Tokio y bueno tendrá ahí ese hándicap de intentar mantener el nivel como antes comentabais con una generación que poco a poco va a ir desapareciendo pero bueno quedan jugadores en la generación que viene realmente muy buenos ese será su gran reto no perder la competitividad pero bueno de momento me parece francamente bien que hayan renovado cuatro añitos más Scariolo al frente de la selección española de básquet gracias Eixo un abrazo hasta mañana un abrazo hasta luego del básquet a la fórmula uno se está disputando el gran premio de México Autódromo hermanos Rodríguez donde ha habido polémica polémica en forma de declaraciones a través de la radio del pequeño Sebastián Betel que igual se le ha calentado un poco la boca Manu Franco ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal compañeros? pues aquí voy con unos compañeros italianos periodistas comentando precisamente eso como Betel en un momento dado pues ha llamado a Fernando Alonso en plena sesión de entrenamientos libres porque tenía justo delante y el español pues no ha bajado el DRS para que no le pasara el alemán y así ha reaccionado luego después Fernando le hemos preguntado y lo que ha dicho es que bueno que no le da mayor importancia que entiende la frustración que puede asistir ahora mismo en Ferrari y en el propio Sebastián Betel y que le perdona así lo ha dicho el piloto asturiano que por otra parte pues ha visto como hoy el más rápido de todos ha sido precisamente Betel bueno hay que decir que Betel no son declaraciones en rueda de prensa o que le lleguen unos compañeros no es que hayáis ido a hablar con él y en digamos en un canutazo haya dicho pues Alonso es idiota y Carlos Áñez es tonto sino que a través de la radio al equipo es como el bravo Fernando bravo 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 ese que hemos oído que en teoría es una comunicación interna lo que pasa que ya se sabe que todo lo que aparece en la radio puede aparecer en digamos en antena de forma pública si yo lo asemejo un poco a lo que se dice en un campo de fútbol cuando hay un momento de tensión me vale el ejemplo es algo similar pero bueno la verdad es que no ha estado bien pero bueno se podría entender quizá en el fragor de la batalla podríamos decir bueno un calentón podríamos decir y Fernando Alonso reaccionando de forma elegante y de paso tirando una chinita en lo deportivo ¿qué esperamos para la calificación mañana? bueno pues hoy ha sido Betel el más rápido como decía solamente 4 milésimas por delante de Lewis Hamilton en cualquier caso los Mercedes siguen siendo favoritos para la calificación veremos en carrera porque tanto Ferrari como Red Bull pueden estar ahí al acecho de los dos pilotos tanto de Rosberg como de Hamilton y en cuanto a los españoles pues su misión será entrar en la Q3 no lo van a tener nada fácil hoy ha sido noveno Carlos Sainz y décimo el propio piloto asturiano pero como digo no lo van a tener nada fácil porque siempre en calificación los motores Mercedes de Williams de Fawcic y etcétera ponen algo más así que lo más lógico sería que se quedaran el 12, 13, 14 en la calificación para luego en carrera intentar llegar a los puntos ¿qué hora tienes ahora mismo en México? pues ahora mismo son las 6 de la tarde justo te estamos pillando bien últimamente los grandes premios te pillamos a ti por la tarde vamos estoy encantadísimo yo por mí estaría siempre en América la verdad el que no está tan contento es Mela Mela le estamos haciendo madrugar Mela Chércoles ¿qué tal? buenos días buenos días me da a mí que tiene más sueño tiene más sueño que un perro chiquitín 6 horas más que en España y por lo que veo 13 más que en México sí, sí, hay sueño pero bueno levantándome con la dulce voz de Manuel Franco y la tuya ya encantado de la vida de Jace Palacio por supuesto que no podía faltar ¿a que es muy dulce nuestra voz? ¿a que sí? ¿a que da gusto? sí sí, sí me encanta no, no hace falta que la fuerces llevo tantos días ya fuera de casa y con tanto desajuste ahora yo en Australia 9 aquí 7 aquí son 6 y en domingo vuelve a ser 7 me parece con cambio ahora en España es una auténtica locura pero bueno es lo que toca y te acabas acostumbrando claro, si luego ya a veces no sabemos ni dónde estamos la verdad es que a veces no sabemos dónde estamos habitualmente me refiero ya cuando estamos de viaje peor todavía ya me explico muchas cosas cuando luego charlo con vosotros y tal digo claro, si es que normal la pedrada que tiene en la cabeza les viene de donde le viene si es que las cosas son como son esto todo date cuenta que Yago, yo he venido de Malasia y Japón de ahí a España de España a Estados Unidos y México luego volveremos a España de ahí a Brasil y luego de ahí a Abu Dhabi o sea, es que no lo pueden hacer peor no pueden hacer todo en América todo en Asia no, no tienen que dar vueltas y vueltas para que nos volvamos locos gracias hermano un abrazo hasta mañana un abrazo muy grande un abrazo a Serco abrazo y yo lo que no entiendo ya es como con la cantidad de fines de semana que hay a lo largo del año son capaces de que coincidan tantas veces las motos y la Fórmula 1 sí juro que es algo que nunca lo he entendido pues son como cinco o seis grandes premios que coinciden o fines de semana que coinciden Fórmula 1 y motociclismo que digo yo que los subimos alternándolos por el bien de la audiencia por el bien del seguimiento y por el bien del deporte en sí pero bueno ellos sabrán lo que sí que hacen lo que sí que hacen si te fijas es que cuando coinciden son en horarios diferentes pasó el otro día que nosotros estábamos en Australia en Texas ahora ellos están en México y nosotros en estamos en Malasia es que se me ha olvidado donde estábamos ya y el año que viene de Australia Malasia el 26 de marzo arranca tanto el mundial de Fórmula 1 como el de como el de MotoGP nosotros lo haremos en Qatar y yo lo haré en Australia y es por la mañana en horario europeo y nosotros por la noche Bueno, ¿cómo ha ido el día lo meramente deportivo? Pues mira marcado por las lluvias caídas de mañana intermitente y con fuertes chaparrones aquí cuando cae agua parece que cae el trajón puertas del cielo y caen unos chaparrones tremendos eso sí luego se se da rápido los tiempos han sido anecdóticos en la mayoría de las sesiones en MotoGP solo han podido rodar en seco por la mañana y ahí el más rápido fue Mar Marquez por delante de Maverick Viñanes y luego Marquez no pudo rodar por la tarde aquejado de una gastroenteritis además yo que iba a estar la pista mojada y prefirió no arriesgar se fue al hotel a descansar con la esperanza de estar hoy bien y sobre todo mañana y la noticia en el PAU fue acerca de una no noticia se sacó el rumor de que Dani Pedrosa se iba a retirar que su lugar no iba a ocupar Carl Casler que a su vez Nakagami iba a sustituir al inglés en el equipo del ECR Honda es una noticia que difundió un medio de comunicación en el Speed Week y bueno a través de Adli que supo negó tajantemente tal hecho dijo que la persona que fue a la pedrosa y Marquez seguirían siendo los pilotos de su equipo y una semana después a eso de las 9 de la mañana en España el propio Dani Pedrosa publicaba un tuit en su cuenta de YouTube diciendo que los rumores serán absolutamente infundados y que volvería cuanto pudiera a la pista nos alegramos un Pedrosa que por cierto son tres fracturas las que tiene fruto de saqueira en Japón primero se conoció lo de la clavícula izquierda luego sus fromas en el perón de derecho y ahora también tiene el cuarto metatarso del pie izquierdo está recuperando poco a poco vamos a ver si es capaz de llegar a Valencia que todavía no es seguro pero lo va a intentar pues sí ojalá esté cuanto antes el bueno de Dani Pedrosa encima de la moto y haciéndonos disfrutar como hace siempre y que ojalá siga muchos años más encima de la moto en este mundial de motociclismo ¿algo más Mela? bueno que Ale Rins en moto 2 está jugando el mundial ayer se lo tomó con muchísima calma viendo cómo estaba la pista solo fue décimo séptimo sus rivales estuvieron por delante de él Zarco acabó quinto lo utilizo séptimo y te puedo garantizar que está de muy muy buen humor y se lo toma con calma hoy apretará más en la calificación si es necesario que esperemos que lógicamente será necesario y en moto 3 el más rápido fue campeón vinter dale dale a ver Ale Rins desde la redacción de largueiro están muy preocupados con el título que queda en juego en moto 2 que pasa por Johan Zarco por Thomas Lutti o por ti por Ale Rins como te puedes imaginar allí todos quieren que seas tú el campeón que hay un español campeón de moto 2 necesitas remontarle 25 puntos a Zarco en las dos carreras que quedan y cuatro a Lutti ayer nos decías antes de arrancar el Gran Premio que eso pasaba ante todo por conseguir las dos victorias en Sepán y en Valencia ¿es realmente factible algo así? hombre factible 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 claro que es quedan hay 50 puntos en juego yo creo que tenemos el nivel como para para ganar las dos carreras que quedan lo que lo que está claro que no será nada fácil así que hemos de trabajar para ello lo que hará falta es también mejorar el arranque de Sepán los entrenamientos no han sido del todo buenos décimo séptimo tú Zarco quinto Lutti séptimo ¿por qué se ha dado el día así? este resultado no nos vale para nada el domingo está claro está claro que no al final las condiciones que se han visto hoy en la pista pues tampoco eran las ideales en el FP2 no estaba del todo todo seca así que por mi parte tampoco he decidido arriesgar mucho porque tampoco tampoco vale vale la pena eso me deja más tranquilo para arriesgar y hasta el domingo ¿no? exacto el domingo a ver está claro que cada entreno hay que arriesgar pero cuando no toca no toca al final la pista no me sentía cómodo yo no tenía buenas sensaciones así que que compartes en la pista he decidido no arriesgar ayer tuviste oportunidad de comparecer en rueda de prensa junto a Johan Zarco y Thomas Lutti por vez primera los tres candidatos al título juntos en una rueda de prensa ¿a cuál de los tres notaste con más presión? porque los tres tenéis presión de alguna manera sí, está claro que los tres tenemos algo de presión que viera al que sentía más presión yo creo que fue Zarco intentó disimularlo un poquito pero a ver es normal está liderando la clasificación es normal que esté nervioso pero bueno sí que se le vio un poquito más nervioso lo normal ¿qué serías capaz de hacer si alguien te dijera con esta balita mágica tengo el título de moto 2 ¿qué le darías a cambio? la moto a final de año no es mal regalo voy a ver si encuentro una varita que me garantice tu cal es un abrazo grande y que tengas suerte muchísimas gracias bueno ya Mela si te disfrazas de Harry Potter le coges la varita y le haces campeón del mundo de moto 2 y te regala la moto ya te puedes retirar de esto sí, sí eso está complicado y con varitas me parece a mí es casi casi un milagro que Riggs sea la campeona de esta temporada pero lo va a intentar yo sí que soy de la teoría de que con dos victorias es campeón son 50 puntos el Jaén en juego le está 25 de Zarco que por cierto si Zarco gana aquí la carrera se acaba el mundial ya con esa ventaja que tiene de 21 sobre el luti y 25 sobre el español matemáticamente sería el campeón y haría de la carrera de Valencia un trámite bueno pues veremos vamos a ver qué pasa hay que ponerle emoción hay que creer hay que ganar primero esta carrera y ver qué es lo que pasa en la última prueba mañana contamos cómo ha ido la calificación Mela un abrazo hasta mañana otro batido y dile a Palazzi que por favor me llame dentro de media horita que voy a aprovechar me llame dentro de la cama así que me despido de los dulcebos venga perfecto pues nada luego te canto una nana hasta luego Mela chao la una y ocho minutos escápate este otoño con Ryanair y vuela desde solo 19,99 euros además regístrate en MyRyanair para disfrutar de más ofertas reservar y facturar más rápido reserva ya tu próxima escapada online o en nuestra aplicación desde 19,99 euros por trayecto Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada consulta Ryanair punto com en clínicas veterinarias Peña Grande lanzamos nuestra campaña de esterilización con los mejores medios y profesionales tenemos una oferta sin competencia gatos desde 50 euros y perros desde 100 euros y además para las 100 primeras mascotas un envase de alimento especial para mascotas esterilizadas gratis 9 clínicas veterinarias Peña Grande en Madrid 91 373 9022 trabajamos para la salud de tu mascota perdona la feria del vehículo de ocasión en ocasión plus busca, compara y no vas a encontrar nada mejor ocasión plus 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros del 14 de octubre al 7 de noviembre estamos en Getafe Larroza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com si alguna vez has dicho me voy a Cuenca o si alguna vez te han dicho con que te calles un minutito me haces una mujer feliz no te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira una comedia de amor sexo amistad y pisto desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro más información y venta de entradas en gruposmedia.com Creo que si tú estás harto de montar lo que sea que estés montando solo tienes que conducir una Royal Enfield para enamorarte de nuevo son extraordinarias 500 centímetros cúbicos desde solo 4.300 euros Royal Enfield Madrid en Agustín de Fox A29 La moto visita royalenfieldmadrid.net Radio Madrid en Internet para que no te pierdas nada para que lo escuches todo para que lo digas cuando quieras radiomadrid.es La radio Internet y tú El Larguero con Yago de Vega Palacio, buenas de nuevo ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo Yago A ver el otro día en la redacción cuando íbamos planeando un poquito el programa del viernes por cierto lo hacemos más o menos la reunión el lunes un tema que tiene preocupado a Gallego que todos los lunes nos pregunta cómo llevamos el fin de semana y se preocupa ahí por los contenidos que vamos moviendo bueno uno de los temas que tú me planteaste fue hablar del eSports que para el que no lo sepa son esas competiciones que tienen que ver con el mundo del deporte pero llevados a la realidad virtual es decir al mundo del videojuego el mundo de las consolas que digamos está profesionalizando ya desde hace un tiempo hay varios juegos que digamos que se viven en grandes competiciones con premios económicos importantes pero esto se está trasladando también al mundo del deporte en este caso hablamos del mundo del fútbol en el que incluso hay equipos clubes de nuestra liga que se están metiendo de forma profesional patrocinando a jugadores sí todos los yo creo que siempre hemos quedado con amigos venga vamos a echar una partida vamos a jugar a la videoconsola vamos a jugar a la play a jugar a tal juego pues esto ha llegado a tal nivel que hay ligas hay torneos a nivel mundial organizados de varios juegos todos online que ha pasado con esto que es uno de los sectores con más futuro y que más está creciendo en los últimos años de hecho hace poco la ESPN hacía un estudio en el que el titular ya es bastante claro el título es resistirse es inútil los eSports son masivos y están creciendo habla de un crecimiento tan bestial que en Estados Unidos en la televisión norteamericana el único el único evento deportivo que ha podido superar en audiencia a los eSports ha sido la Super Bowl la Super Bowl allí es una religión 112 millones de espectadores calculaba la ESPN por las finales mundiales de League of Legends que es uno de los videojuegos de eSports que más se practica yo creo que es en el que más gente hay sobre todo de audiencia tenían unos 27 millones de espectadores ¿qué dice? superaban por ejemplo las finales de la NBA la Stanley Cup de hockey sobre hielo que también allí tienen mucha pasión por ello el máster de Augusta de golf estamos hablando de una cosa muy seria que interesa a muchísima gente no solo en Asia que es un poco el germen de donde han nacido los eSports sino que se está pasando ya a Europa y a Norteamérica y tanto es así que tanto empresas como gente del mundo de la cultura y ahora clubes de fútbol están poniendo sus miras en los eSports el Manchester City Salke 04 Wolfsburgo Allas Paris Saint Germain tienen su sección de eSports y desde hace un tiempo también en España el pionero ha sido el Valencia se han sumado equipos como el Sevilla Baskonia Villarreal y es algo imparable este fin de semana Madrid se está celebrando la Madrid Gaming Experience para que veas es una feria del videojuego hay tan solo tan solo hay 3000 metros cuadrados dedicados a los eSports es algo que está creciendo mucho y queremos darle bola aquí en antena porque lo quieren ellos también decir que es un deporte el deporte digital profesional y vamos a hablar con los pioneros con la gente del Valencia Sí señor Sergio Bennett es el general el general manager mejor dicho general manager de la división eSports del Valencia Hola Sergio ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno ¿En qué momento decide el Valencia plantear este proyecto encima de la mesa y llevarlo a cabo lo primero? Pues sí Bueno a ver en realidad esto fue un poco lo que se ha comentado tu compañero los eSports estaban madurando mucho en España realmente estaban creciendo muchísimo entonces nosotros nos planteamos nosotros somos una agencia que trabajamos con la Valencia en realidad somos en cierto modo externos a la Valencia pero le pusimos este proyecto les dijimos mira los eSports tienen estas cifras tienen esta repercusión tiene una trayectoria que podríamos decir que es como muy puede correr perfectamente en paralelo con la de los clubes de fútbol tiene muchas silergias muchas cosas que se pueden aprovechar no es tan diferente por ejemplo como tener una sección salvando las distancias de un equipo de bola y playa o un equipo femenino entonces yo creo que deberíais mirarlo yo creo que también dimos un poco una persona adecuada una persona con las milagres amplias y nos pusimos a trabajar en ello le dimos muchas vueltas y más o menos un año después pues el proyecto salió adelante y este junio presentamos la sección de eSports del Valencia o sea digamos que por decirlo de una forma sois como una división patrocinada por el Valencia bueno en realidad no es patrocinada o sea efectos prácticos somos parte del club ah vale ok o sea quiero decir independientemente de organigramas internos que tampoco tienen mucho interés tanto nosotros como los jugadores como el Valencia somos parte de de la familia valencianista por decirlo de alguna forma vale la forma en la que estemos organizados tampoco tiene mucho interés pero ya te digo lo que se trata es que a fin de cuentas somos una parte del Valencia que se dedica que se dedica a los eSports que defiende la camiseta del Valencia la misma camiseta que lleva el primer equipo y que a fin de cuentas el jugador el jugador que va a un campeonato que va digamos con vosotros con el Valencia el tío va con la equipación del Valencia correcto si si lleva la equipación del primer equipo pero con el nombre en el nombre en la parte trasera de la camiseta en vez de el nombre de Santinina o el nombre pues lleva pues como patinero o o de Follen o cualquiera de los Knicks que llevan a la hora de competir o Evangelion ¿no? por ejemplo o Evangelion por ejemplo muy bien hola Evangelion ¿qué tal? buenas noches buenas noches Diego Fuentes más conocido en el mundo virtual como Evangelion y tú eres jugador ¿no? del Valencia exactamente soy jugador de bueno uno de los equipos que se han creado que en este caso es un juego de cartas que se llama Gesta ¿hace cuánto tiempo perdiste las guayas de Astilares? no sé hace mucho realmente es algo que ha pegado el salto digamos hace no mucho pero todos los que llevamos jugando videojuegos desde hace muchos años que llevamos digamos practicando ya y tal el momento que ha empezado a dar el salto es cuando nosotros hemos intentado dedicarle más tiempo ¿no? ya tomarlo como un trabajo y realmente eso es lo que está ocurriendo ¿podríamos decir que este es tu trabajo ahora mismo? sí claro bueno yo estudio aparte pero sí claro aparte de esto es el 90% de mi tiempo para esto claro vale explícame ese momentazo cuando llegas a casa y le explicas a la familia ¿eh? voy a vivir de jugar a la consola tanto que me decíais mira esto es lo que hay explícame ese momento porque tiene que ser un momento que uno vamos casi lo está esperando toda la vida a ver realmente cuando esto me preguntan la gente se piensa que fue muy complicado pero no fue tanto gracias a nombrar a la de Valencia si yo hubiera dicho que voy a dedicarme a esto me hubieran dicho ¿qué dices? claro pero como me dicen si yo digo voy a dedicarme a esto y voy a ser un jugador del equipo de Valencia pues por ejemplo además mi familia es muy valencianista y claro dijeron de verdad esto está ocurriendo de verdad les costó un poquito explicarse y tal pero claro ya lo he ido aceptando han visto que es mi trabajo y me apoyan mucho la verdad hombre claro eso de que sean del Valencia y que tengas el Valencia detrás ya te los han metido en el bolsillo no me digas exacto tú juegas al Hearthstone ¿no? exacto ¿en qué consiste este juego? pues es un juego de cartas te podría decir que es algo así como el ajedrez trasladado a cartas es un juego de estrategia que es uno contra uno que las partidas suelen durar entre treinta y cuarenta minutos y la verdad es que ahora mismo está entre los cuatro y es por más grandes yo me quedé yo me quedé en la época es tipo Magic exactamente es como el Magic pero traslado a eso bueno es que yo en mi época no se jugaba esto se jugaba con cartas de verdad y se jugaba al Magic era bueno el tipo de este hace muchos años yo empecé yo empecé jugando Magic cuando tenía once añitos o así mi primer juego de cartas fue el Magic y a raíz de ella pues derivé al gesta tengo yo por ahí no sé cuántas cartas del Magic que fui coleccionando alguna de ellas metidas en plastiquitos estas que son raras y artefactos extraños y cosas de esas bueno que te voy a contar a ti que no sepas Sergio ¿qué otras divisiones tenéis? aparte de este juego digamos que otras categorías cubrís vale pues ahora mismo tenemos los listos que tocamos son Hearthstone ya lo sabemos tenemos League of Legends que como dice tu compañero efectivamente es el 10 por más popular con mucha diferencia todas las fotos estas de estadios eso es la Champions bueno en realidad es que no es una cuestión tanto de divisiones como de es más como aquí el fútbol y el baloncesto digamos sí es más bien esto es mucho más esto tenemos que pensarlo en estos términos pero bueno ya digo cuando veis el Madison School Garden eso es por League of Legends ¿vale? es lo que más mueve con mucha diferencia sobre todo a nivel competidor luego tenemos FIFA hemos al final después de un periplo hemos acabado teniendo equipo de FIFA tanto de 11 contra 11 como de 1 contra 1 de hecho este fin de semana que viene jugamos en jugamos en Varsovia un campeonato que bueno contra varios equipos de fútbol europeos como el Paris Saint Germain el Manchester City el Wolfsburgo el XR4 en fin un montón de ellos y tenemos también Rotterdam que es una especie es un juego un poco extraño pero eso es muy divertido este juego sí es muy divertido es como fútbol pero con que se se ve dirigido ¿vale? muy bien y yo creo que ya está creo que no me he dejado nada no, estamos ahí estamos bien estos serían los deportes que tenemos ahora Sergio el nivel de viciados en este país está bien digamos que decir hay candidatos ¿hay cantera? sí sin duda a ver España es una potencia en eSports en muchos sentidos ha exportado jugadores desde hace ya tiempo y la verdad es que el nivel de España a ver lo cierto es que no tiene el apoyo que tienen otros países todavía está creciendo pero bueno ya estamos muy 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 pegaditos o sea no falta mucho así que sí sí desde luego en España hay mucha afición mucha cantera y hay gente de sobra Diego ¿quiénes son digamos esos países que tú dices estos son potencias son los que siempre te lo ponen difícil hombre a priori a mí me viene en la cabeza los japos claro que prácticamente inventaron esto hombre depende un poco del juego pero realmente donde más digamos explotó esto hace años fue en Corea ya por ejemplo yo recuerdo que tengo un amigo coreano que me decía el que ganó las finales de Starcraft en aquel entonces es más famoso Cristiano Ronaldo aquí por ejemplo ¿qué dices? es verdad y era así y tenía o sea me recuerdo dónde jugaba y en el público había unas cadenas de fans y yo veía eso hace años y decía de verdad esto ocurre pero esto hace muchos años y aquí digamos que ha ido progresando poco a poco y ahora está dando salto aún le queda pero yo creo que como ha dicho mi compañero Sergio estamos ya ahí Sergio Sergio ¿esto cómo va? o sea es decir ¿cuánta gente lo primero tenéis en el equipo? jugadores hablo de jugadores jugadores tal cual tenemos en el equipo de Hardstone tenemos cuatro jugadores cinco en el equipo de League of Legends más dos reservas nueve once tres en el equipo de Rocket League y dos en el equipo de FIFA o sea dieciséis bueno perdón tres más un reserva en el equipo de Rocket League que si no luego pillo vale y como va esto tenéis un sueldo asignado a los jugadores va según lo que ganan tienen primas no 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 a ver nosotros asignamos un sueldo que dependiendo del eSports pues puede oscilar de entre los 150 euros hasta los 1300 más o menos al mes estos son más o menos las oscilaciones dependiendo porque claro no tienen la misma reproducción todos los juegos y necesitan la misma digamos el mismo entrenamiento ni la misma dedicación vale y bueno luego aparte por supuesto los premios cuando como decíais antes pues últimamente los premios están subiendo mucho en cuantía y los premios son exclusivamente para los jugadores es decir si ganan el premio por supuesto es para ellos no pensé que se llamaba un porcentaje el club al fin y al cabo es el que le está digamos pagando el viaje el desplazamiento un poco el patrocinio a ellos al fin y al cabo y que ellos se llevaban una prima si esto es hecho hasta ahora si vale lo que pasa es que nosotros esto no leemos mucho sentido porque lo cierto es que al final es verdad los premios son importantes y cada vez más pero son mucho más importantes si hablamos de para el jugador como individuo que para un club que a lo mejor no lo es tanto entonces no merece la pena al final vale sí que a lo mejor es un campeonato que el premio son 3000 euros que al Valencia no le va a sacar de nada es decir que es algo insignificante para ellos en el presupuesto de un año y que al jugador lo vas a tener más contento que la leche y que se lo ha llevado vamos y aparte que yo creo que el jugador es el que a fin de cuentas se esfuerza mucho el que entrena muchísimo y que cuando se lleve una alegría como ganar un premio merece también la recompensa bueno es como una prima en el fondo sí dime perdona quería haceros una pregunta a los dos tanto a Sergio como a Diego porque hay algunos expertos del sector que quieren que se reconozca públicamente estos eSports como un deporte más digamos que tiene el mismo esfuerzo para un jugador que por ejemplo un ajedrecista o no sé otro tipo de deportista que a lo mejor no es el desgaste físico sino también mental que es lo que tienen estos jugadores de eSports no sé cómo lo veis vosotros y si veis que debería ser considerado públicamente como un deporte más yo creo que sí totalmente de hecho recuerdo hace tiempo que intentaron plantear en Corea hacerlo llevarlo a las Olimpiadas lo tiraron para atrás pero yo creo que sí o sea yo por ejemplo en mi caso dedico muchísimas horas no solo a jugar sino a practicar a ver partidas de jugadores a tomar notas a plantear estrategias practico con jugadores de mi equipo practico con otros jugadores internacionales entonces realmente es independientemente que sea un deporte un deporte electrónico ese tiempo de deporte prácticamente es el mismo yo creo que sí debería ser considerado un deporte y de hecho me contaba un amigo que hizo hace poco a Estados Unidos que su visado era deportista profesional al irte a Estados Unidos ahí es jugar de eSports vamos Sergio sí a ver el problema es que yo pienso básicamente como Evan en esto lo que pasa es que creo que es muy difícil porque el problema es que así como el resto de cosas en los que se llaman deportes están unificadas de una forma u otra los eSports aún no entonces claro luego entraríamos en diatribas de rollo de bueno pero ¿cuál de ellos merece ser un deporte? porque por ejemplo ¿merece ser un deporte en League of Legends? pues a lo mejor sí pero ¿y el Call of Duty? ¿merece ser un deporte? pues este a lo mejor no entonces hace falta como un poco una unificación del sector y sobre todo que quede claro lo que son los eSports en sí mismos porque si no es muy difícil ¿vale? llegar a un entendimiento global de decir vale vamos a tratar esto como deporte ya te digo tendrías que ir prácticamente juego por juego y esto esto se debe mucho yo creo que el sector realmente a niveles de regulación y demás está súper verde no por nada sino porque ahora mismo ya se están haciendo grandes esfuerzos para que esto cambie pero claro los pasos que hemos tenido son relativamente cortos y ha pasado poco tiempo entonces yo creo que esto dentro de dos años se da una pregunta autoconclusiva que directamente sabremos si claro es un deporte o no mira no puede serlo pero ahora mismo yo creo que hay una gran incógnita con respecto a esto porque es muy difícil y sobre todo por esto que te comentaba porque está todo como muy desgregado hay muchos juegos y probablemente diría sensibilidades y dijera pues mira este sí y este no es difícil bueno es que es claro es complicado buscar esa línea que un poco defina a todos y no excluye a ninguno de ninguna manera claro con lo cual bueno tenéis trabajo por delante tenéis trabajo por delante para pensar a ver dónde lo vamos ubicando y dónde dejamos todo esto que al fin y al cabo lo que no hay que negar es que algo que está creciendo a nivel mundial que está creciendo en nuestro país y que oye el día de mañana y por qué no decir ya a día de hoy hay mucha gente que vive con esto y que es una realidad con lo cual yo solo quiero decir que si ves al niño ahí y le ves potencial pues tampoco le corte las alas que igual luego el día de mañana te está sacando aquí y te está pagando un pisito en Gandía dándole los botoncitos ¿quién sabe si dentro de 16 años se va a unas olimpiadas? eso sí que nos lo manden que nos lo manden para la cantera eso sí Diego por lo que pueda pasar tú no dejes de estudiar ya te lo digo no, no totalmente ¿qué estás estudiando? económicas pues mira tira para adelante que además en este país va a ser muy necesario ya te lo digo yo Diego Fuentes Evangelion Sergio Benet General Manager de la División y Sport del Valencia muchas gracias por acercarnos un poco no voy a voy a decir esta disciplina esta disciplina que está creciendo y que potencialmente tiene mucho futuro en nuestro país Sergio Diego mil gracias a los dos un abrazo gracias a vosotros vosotros Palacio tú también habrías sido un buen tío lo que pasa ya te pilla mayor pero sí, pero bueno yo por si acaso voy a seguir practicando sí, no, sí, ya lo haces la una y veintisiete en Cepsa nos da igual que hoy no sea tu cumpleaños ni tu santo ni tu aniversario porque tenemos un regalo para ti todos los días ahora en Cepsa por cada repostaje o compra de al menos cinco euros con tu tarjeta porque tú vuelves te llevas un regalo seguro un crucero smartphones ocio noches de hotel y mucho más Cepsa tu mundo más eficiente minuto veintitrés y el árbitro aún no sabe que se ahorra mil euros al comprar un Seat Seminuevo con un año de garantía adicional y cuatro años de mantenimiento gratis ahora ya lo sabe el acelerador de asbelta auto la forma más rápida de conseguir tu Seat Seminuevo oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes está en 10,43% viene a tu concesionario o sea tu consulta condiciones en dasbeltauto.es en Motortown tu taller de confianza encontrará siempre precios bajos en todos los neumáticos y además hasta el 1 de noviembre te llevas gratis un seguro antipinchazos al comprar cualquier neumático continental más información y cita previa en motortown.es Motortown tu taller de confianza del corte inglés y como la cuota de autónomos por fin desapareció todos los autónomos fueron felices y comieron perdices y pidieron el ticket para desgrabarse el IVA puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio gama de vehículos comerciales Opel motores eficientes bajo consumo versatilidad todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros Palacio ya que has cogido carrerilla sigue venga vamos para adelante alguna cosa queda como por ejemplo hablar de la segunda división duodécima jornada cuatro partidos para mañana sábado a las cuatro de la tarde Huesca Reus dos a las seis Tenerife Rayo Vallecano y Zaragoza Almería en teoría debuta como entrenador Maño Raúl Añez después de la destitución de Luis Milla pero digo en teoría porque no se puede sentar en el banquillo arrastran una sanción de dos partidos de cuando entrenaba el Tenerife así que van a estar dos partidos sancionados los tiene que cumplir ahora y va a quedar para las ocho de la tarde el Córdoba Valladolid ha puesto Birlanga un tweet en el larguero seguimos el programa con Palacio que trae la agenda y con Javi Sánchez que trae la prensa y sale en gran fin corre en plátano y aquí está o Jorge Corial hace uno de los días tremendo Birlanga tremendo bueno vuelve a la liga Iberdrola femenina tras el parón por la selección octava jornada mañana solo tenemos un partido pero hay que hablar de él porque a las once menos cuarto de la mañana se juega el español Rayo Vallecano con noticia importante porque es el redebut de Natalia Pablos con el Rayo ha dejado el Arsenal y ha vuelto al equipo de sus amores ha vuelto esta semana así que enhorabuena para la capitana del Rayo Vallecano en la NBA tenemos tres partidos con españoles esta madrugada exacto y más en Madrid anda que Londres con lo que llueve mejor aquí pues sí en la NBA tenemos tres partidos con españoles esta madrugada el primero va a jugar va a ser Ibaka de hecho tiene que empezar ahora mismo el partido Orlando visita la cancha de Detroit Piston ahora a la una y media a las dos de la mañana el turno va a ser para Abrines que juega con Oklahoma en casa ante Phoenix Suns y quedará para las tres de la mañana el partido de Los Ángeles Lakers a ver si juega José Calderón y debuta esta temporada que visitan la cancha de Utah Jazz en tenis máster femenino de Singapur hoy último partido de Garbine Muguruza y al menos bueno se despide del máster con victoria ha vencido en tres esta Kuznesova le ha dado un buen meneo en los dos últimos perdió Muguruza el primero 3-6 y el segundo fue 6-0 y el tercero 6-1 una pena una pena porque no puede pasar a la siguiente ronda perdió los dos primeros partidos y seguro que se acuerda del primero ante Pliskova que prácticamente lo tenía ganado en el cuadro masculino se está jugando el torneo de Viena David Ferrer se ha clasificado hoy para las semifinales tras ganar en tres sets al serbio Troiki la mala noticia es que mañana se va a enfrentar con el tenista más en forma del circuito con Andy Murray que ha vencido cómodamente a Isner así que veremos a ver si puede conseguir mañana el pase a la final David Ferrer en el otro lado del cuadro teníamos a Albert Ramos pero ha caído contra el francés Joe Wilfer Songa así que se ha despedido del torneo mañana puede ser un día histórico en el balomano nacional puede ser un día histórico sin duda para el Barcelona-Lasa pero habla muy mal también de nuestra liga si gana mañana el Barça en Santander juega ante el balomano sin fin a partir de las 5 de la tarde va a sumar 100 victorias consecutivas en la liga sobal increíble vamos es que nos ponemos a ver son 1295 partidos o 1295 perdón días invictos desde el 18 de mayo de 2013 no pierde un partido y fue ante Naturhaus La Rioja 33-31 alcanzaría 134 victorias consecutivas en todas las competiciones nacionales es que son números que si son históricos pero también habla de la poca contabilidad aquí no le puede toser nadie está claro y cierro con una que me ha contado esta tarde Pedro Fullana que es terrible la verdad la agencia mundial antidopaje ha publicado hoy un informe de 55 páginas sobre los Juegos Olímpicos de Río y lo más relevante y preocupante a la vez es que denuncia fallos muy graves en el programa antidopaje aparte de problemas y falta de infraestructura logística y personal dice que hubo muchos problemas para localizar a deportistas que se saltaron varios controles que incluso algunos días abortaron cerca del 50% de los controles previstos un informe que es demoledor de 55 páginas de la AMA bueno es que me parece tremendo o sea que es eso de que un deportista no se somete a un control antidoping que pasa termina la prueba no se somete joder pues te vas a la Villa Olímpica te vas a por él no no es falta gente bueno es que no o sea no lo entiendo y me parece desde luego me parece alarmante que el COI permita esto porque esto es cuestión de vamos es trabajo del COI el tener todo esto controlado y el y el el que no pase este tipo de cosas pero me parece terrible que 50% de los controles en algunos días no se pasasen porque el deportista dije venga hasta luego en fin esperemos que mejoren para dentro de 4 años gracias Palacio un abrazo Javi Sánchez la prensa nos vamos venga dale buenas noches Yago la portada digital de la A se abre con lo que ha dicho Betel de Fernando Alonso vaya un idiota más abajo Hugo Sánchez el gol de Nacho fue una tijera perfecta en marca vuestro turno la BBC a evitar sustos ante un alabés que ya amargó a los grandes y arriba el Atlético sin coque y el Málaga con 7 bajas en el mundo deportivo un clamor pañolada en el minuto 12 a Tebas y al comité y en el sport calladlos con gones y pañuelos bueno nosotros vamos gracias a Borja González que ha estado la parte técnica regresamos mañana será como siempre en el larguero a partir de las 11 y media hasta mañana adiós El Larguero Diago de Vega Cadena Ser